Señor mi tribu de hormigas evoluciona infinitamente. 61. Después de leer la lista de clasificación. Luego, Mofei abrió la lista de clasificación del territorio. La lista de clasificación a nivel de territorio no ha cambiado mucho. Mi propio territorio de unidad de basura todavía ocupa el primer lugar y su nivel es el de una aldea intermedia. Sin embargo, la lista de clasificación. También han aparecido territorios del aldiez, y todos son aldeas de nivel intermedio. Mofei no se sorprendió. Después de todo, hoy ya es el primer día de entrada al reino de A. No se necesitan muchos recursos para mejorar el territorio y convertirlo en una aldea intermedia. Muchas personas ya han ahorrado suficientes recursos para mejorar el territorio. Luego, Mofei abrió la lista de clasificación de unidades militares. Al ver los nombres de los diez primeros territorios en la lista de clasificación, Mofei suspiró aliviado. Afortunadamente, no existe una lista de para mi territorio de tropa de basura. En el ranking de tipos militares, el número uno sigue siendo el Undead Bone Dragon. El territorio al que pertenece es el Undead Natural Disaster. Ya es una unidad de nivel. El clasificado es en realidad un ángel. El territorio al que pertenece resulta ser el territorio de la luz sagrada, y ya es una unidad de nivel. En tercer lugar se encuentra el Thundervear, una unidad de nivel. En cuarto lugar se encuentra la unidad militar de la primera lista, el Titán Dorado. Su territorio es el Imperio Titán, una unidad de quinto nivel. En el puesto número uno se encuentra el Dragón, un soldado de quinto nivel. En el puesto número uno se encuentra el Caballero Dragón, un soldado de quinto nivel, y, en este momento, mirando al territorio de la luz sagrada en la cima de la clasificación. Moffey tomó una bocanada de aire en secreto. Me quedé en shock. Tropas, ángeles. La lista de clasificación de niveles de tropas de ayer no incluía ningún ángel. Inesperadamente, sólo un día después, el territorio de la luz sagrada, que tiene las tropas de ángeles, ya alcanzó la posición número uno en el ranking. El nivel del ángel también se ha actualizado directamente a la unidad de nivel. En este momento. Mirando el territorio de la luz sagrada clasificado. Moffey no sólo estaba sorprendido, sino también incrédulo. Inesperadamente, la unidad que condujo al despertar era un ángel. Se dice que los ángeles son seres que superan a los semidioses, y sus cuerpos adultos están al nivel de los dioses. Aunque las tropas de ángeles en el territorio de la luz sagrada sólo están en el nivel en este momento, Moffey no se atreve a subestimarlas. Además, también hay unidades como el titán dorado, el dragón gigante, el caballero dragón, el oso del trueno y el sacerdote no muerto en la lista, que también hacen que Moffey se muestre secretamente cauteloso. Estos brazos son todos brazos de primera categoría. Si apruebas con éxito el primer examen después de recibir el nuevo término. El territorio con estas armas se convertirá en una fuerza dominante en el futuro. Y, cerrar la tabla de clasificación. Los ojos de Moffey brillaron levemente y no pudo evitar regocijarse en secreto. Aunque su propio territorio de unidad de basura también ocupa un lugar destacado en el ranking. Pero afortunadamente mi nombre no fue revelado. Tampoco reveló sus propias tropas. Moffey no tenía ninguna duda. Ahora, el territorio de mi unidad de basura ha sido recordado por muchos líderes. Después de todo. El primer día, logré mi primer logro en el mundo de A y recibí el talento de nivel SSS recompensado por el mundo de A. En forma de un anuncio mundial, los miles de millones de recién llegados que han llegado al mundo han sido informados sobre el mundo. Desde entonces, ha ocupado continuamente el primer puesto a nivel territorial y el primer puesto a nivel territorial. Pero. Afortunadamente, su nombre y su unidad militar no fueron expuestos. De lo contrario. Cuando termine el nuevo periodo, si eres objeto de la mira de estos líderes con armas de alto nivel. Ni siquiera puedes pensar en desarrollar tu propio territorio militar basura. Si expones tu propio tipo de tropa y nombre a voluntad, podrías tener miedo de que tu clan de hormigas sea descubierto y destruido antes de que se vuelva más fuerte. Después de todo, este es un mundo donde los débiles se comen a los fuertes. No existe un nuevo periodo de protección invencible. Mi propia tribu de hormigas simplemente es incapaz de luchar contra estos territorios que han despertado tropas de alto nivel. Mofei está decidido. En el futuro, el desarrollo de mi propio territorio se basará en un desarrollo discreto. Cuando no estás seguro de tu propio territorio y no existen otros territorios con brazos poderosos que hayan sido despertados. Será mejor que intentes ser lo más discreto posible. Intenta no comunicarte con otros si puedes. De lo contrario, tu territorio será observado en cualquier momento. Mofei miró fuera del territorio. Ahora ha caído la oscuridad y la niebla fuera del territorio se ha vuelto muy espesa. Tengo que enviar más hormigas para que salgan a tragar la espesa niebla y evolucionen a hormigas de niebla. Una densa niebla cubre mi territorio. Después de enviar 20.000 hormigas inmortales fuera del territorio para tragar la espesa niebla. Mofei se sintió aliviado. Hay 20.000 hormigas de niebla, más las 150.000 hormigas de niebla que están frente a ellas, lo que hace un total de 2.150.000 hormigas de niebla. Incluso si tu territorio se convierte en una aldea de alto nivel, la espesa niebla que escupen debería poder cubrir todo tu territorio. Incluso si el nuevo período termina, la protección del nuevo escudo invencible ya no existirá. Estas nieblas pueden bloquear la visión y confundir el sentido de la orientación. Esos monstruos salvajes y sus líderes no saben si hay algún peligro en la niebla. No te atrevas a invadir tu propio territorio a voluntad. Ciertamente. Mofei en realidad piensa que la cantidad de 20.000 hormigas de niebla es demasiado. Pero. Al tragar la niebla, no solo puedes agregar puntos de energía a tus soldados hormiga y mejorar sus niveles, sino que también puedes agregar puntos de energía a ti mismo. Estas 2.000 tribus de hormigas permanecen en su territorio y están inactivas cuando están inactivas. Mofei naturalmente decidió enviarlos a todos y dejar que los devoraran ferozmente para aumentar sus puntos de energía. Y. Pista. Se acerca la noche. Algunas cosas poderosas y dormidas se han despertado, y aparecen cosas oscuras, sonó el anuncio mundial y volvió a caer la oscuridad. Usando la red psíquica, sentí una vez más la ubicación del ejército de hormigas que transportaba materiales de granito. Después de un breve intercambio, nos aseguramos de que no había peligro. Mofei abrió el panel del cuello. En la lista de amigos, solo hay una persona llamada Jian Jun Lin. Pero la otra parte no le envió ningún mensaje. Mofei negó con la cabeza y sonrió. No es que me sorprendiera. Hoy en día, muchas personas han mejorado sus territorios y los han convertido en aldeas intermedias. Solo para los diversos edificios que necesitan construirse y mejorarse en la aldea intermedia, los materiales necesarios son 5.000. ¿Queda algo de material sobre la vida de Jian Jun Lin? Todo es desconocido. Después de todo. Mofei no pensó en cuánto material podría extraer la otra parte en un día. Para dar un paso atrás, consideremos los materiales restantes de Jian Jun Lin. Cuando sus propios recursos materiales no son necesariamente suficientes para construir y mejorar los edificios del territorio, ¿intercambiará los materiales consigo misma? Mofei pensó que era imposible incluso si lo pensaba. Después de todo, mientras la otra parte sea una persona inteligente, no hará eso. El período de protección para recibir un producto nuevo es de solo 15 días. En cuestión de días, si el líder no desarrolla su territorio lo antes posible, tendrá cierta capacidad para protegerse. Ese día ya terminó. Lo que le espera al líder es que el territorio sea invadido y capturado por otros líderes o monstruos salvajes. Una vez que el núcleo del territorio, el corazón del territorio sea atacado, el territorio del territorio será destruido. En estos días preciosos y limitados. ¿Quién estaría dispuesto a sacrificar el desarrollo de su propio territorio para ayudar a otros a desarrollar los territorios de otros? Pero. Sin el talento de Jian Yun Ling, no importa si aparece Mofei. Porque su propio ejército de hormigas está transportando casi 30.000 unidades de granito en el camino de regreso al territorio. Espera que el ejército de hormigas regrese a su territorio. Tu territorio puede convertirse inmediatamente en una aldea de alto nivel. Después de cerrar la lista de amigos, Mofei abrió el canal de comunicación mundial. En el canal de comunicación mundial. ¿Por qué es de noche aquí? Siento que mi lagarto gigante de dos cabezas aún no ha matado a algunos monstruos. Sí, porque hay una noche. Si no hay noche, siento que mi guerrero enano puede matar a otros 100 monstruos. Mejora el rango del señor al nivel 3. Jaja, qué noche más bonita. A mí me gusta la noche. Qué bonito sería si todo el día fuera de noche. Guerrero esqueleto, muévete. El tipo de arriba, sal. Sólo extraje 700 unidades de piedra hoy y mis soldados campesinos están casi exhaustos. Todavía necesito 100 unidades de piedra para mejorar el territorio a una aldea intermedia. Si me das dos horas más para extraer piedra, definitivamente podré mejorar el territorio a una aldea intermedia hoy. Vaya, ha aparecido un emperador de hígado. Extrayendo 700 piedras al día. Vine hoy y sólo extraje 400 unidades de piedra en total. Yo también, sólo extraje 500 unidades de piedra hoy, pero recogí algunos hongos comestibles e intercambié algunos. Además de la piedra que extraje ayer, finalmente puedo mejorar el territorio. Lo anterior, no te alegres todavía, es inútil mejorar el territorio a una aldea de nivel medio, todavía tienes que construir edificios de territorio, y construir y mejorar edificios de territorio requiere muchos recursos de madera y piedra. Ah. Entonces mejoré el territorio en vano. Vamos, sao. Ah, mi duende finalmente mató a algunos monstruos salvajes hoy, finalmente ya no tengo que morir de hambre. Sí, lágrimas. Ayer rogué durante mucho tiempo y nadie estaba dispuesto a darme un trozo de carne. Hoy por fin puedo matar monstruos salvajes y tener carne para comer. Recogí algunas hierbas llamadas luciérnagas y dice que necesito un horno de alquimia para hacer medicinas. ¿Alguien sabe en qué nivel de territorio puedo construir un horno de alquimia? ¿Hay alguien que haya mejorado su territorio a una aldea intermedia? ¿Puedes decirme qué edificios se pueden construir después de que el territorio se mejore a una aldea intermedia y cuántos recursos se necesitan? Sí, el territorio sigue siendo una aldea primaria. Necesito que el amable hombre me lo diga. A la velocidad de recolección de recursos, se estima que mañana podré mejorar el territorio a una aldea intermedia. Avísame con anticipación para que pueda acumular más recursos. No soy un hombre. No puedo entrar en la cima de la clasificación de territorios, pero puedo decirte que después de que el territorio se actualice a una aldea intermedia, puedes construir una herrería, un taller de síntesis, un cuartel y una fuente de vida. Así que vengan y recolecten más recursos. Mejorar el territorio a una aldea de nivel medio les dará un cuartel adicional y la cantidad de tropas producidas se duplicará. No creo que necesite decir más sobre lo que esto significa. Además, si tienes suficientes recursos, también puedes mejorar el cuartel, para que puedas producir más tropas cada día. Por supuesto, también puedes construir una herrería para forjar armas y herramientas para recolectar recursos, lo que no sólo puede mejorar el poder de combate de tus tropas, sino que también acelera la velocidad de tus tropas recolectando recursos. Hay señores hablando de diversos temas en el canal de comunicación mundial. Algunos señores se quejaron de que no había noche, por lo que sus tropas podían seguir subiendo de nivel y el nivel del señor podía actualizarse al tercer nivel. Los señores oscuros esperan que todo el día sea noche, porque durante la noche, sus tropas pueden mejorarse entre un 30% y un 50%, y la eficiencia de nivelación es más rápida. Algunos señores recolectaban hierbas, pero necesitaban construir un horno de medicinas para refinarlas, y no sabían cómo construir un horno de medicinas. Algunos señores mataron hoy monstruos salvajes, y sus propias tropas finalmente no tuvieron que pasar hambre. Algunos señores. Después de un día loco, recolectaron unas asombrosas 700 unidades de piedra, lo que provocó la envidia de los demás señores. Por supuesto, algunos señores también recolectaron algunos hongos silvestres mientras extraían piedras y los intercambiaron por los recursos que necesitaban. Mejoraron el territorio y lo convirtieron en una aldea intermedia. Además, algunos señores mejoraron sus tropas al tercer nivel después de un día de nivelación, y estaban muy emocionados. Obviamente. Después de experimentar la confusión, el pánico y el dolor del primer día. El primer día, los nuevos señores se adaptaron poco a poco a este mundo extraño. Todos están trabajando duro para desarrollar su propio territorio. Después de que el número de tropas aumentó el primer día, muchas personas parecieron tener una buena cosecha. Mira aquí, Mofei también miró su panel señor. Nivel señor, cuarto nivel. Nivel de territorio, primer nivel. Tropas. Hormigas obreras, hormigas no muertas, hormigas marchantes, hormigas ácidas, hormigas marchantes ácidas, hormigas de niebla, hormigas limosas, hormigas devoradoras de piedras. Niveles de tropa de la tribu de hormigas. Primer nivel, primer nivel, tercer nivel y cuarto nivel. Además, en el almacén hay 130.000 unidades de madera. 30.000 unidades de piedra, con más de 200 armaduras duras de bestias devoradoras de piedras, el ejército de la tribu de las hormigas está de regreso. Mi cosecha de hoy parece ser muy buena. Por supuesto, en el canal de comunicación mundial en este momento. No todo son buenas noticias. También hay algunos señores que lamentan que sus tropas sufrieran grandes pérdidas debido a sus decisiones equivocadas. Los envidio mucho, todos ustedes recolectaron recursos y mataron monstruos. Yo no maté muchos monstruos hoy, e incluso perdí a mis tres wyverns. Un señor se quejó. Estaba subiendo de nivel junto a un pantano que encontré. Allí hay abundantes recursos y hay muchos monstruos de nivel 1 a nivel 3, y todos son monstruos reptiles. Mientras tenga cuidado y mate a los monstruos uno por uno, mis wyverns no correrán ningún peligro. Pero, ¿quién hubiera pensado que un pájaro extraño gigante con un pico afilado voló de la nada, con sus alas extendidas hasta tener unos 10 metros de largo, y escupió una bocanada de fuego, convirtiendo instantáneamente a mis tres wyverns en wyverns asados? Tengo un total de 10 wyverns, y perdí 3 de una sola vez. No sé cómo se desarrollará más adelante, wow wow wyverns asados. Jaja. Espolvorea un poco de pimienta y sal, debe estar delicioso. Qué bueno que no tendrás que preocuparte por la cena esta noche en el territorio wyvern. Soy tan miserable, y todavía dices eso, ¿sigues siendo humano? No lo digas, soy aún más miserable. Mi duende se extravió accidentalmente en el territorio de un monstruo serpiente hoy. Había más de 100 serpientes venenosas en él, y mordieron a mis cuatro duendes hasta matarlos. Ahora no me queda más que un duende. Ten cuidado al subir de nivel. Hoy envié a mi espadachín al bosque para que subiera de nivel. Estaba matando monstruos bien, pero mi espadachín persiguió a un oso negro y fue a un lugar donde había enredaderas verdes cubiertas de espinas, quien hubiera pensado que esas enredaderas resultaron ser una especie de extraño monstruo llamado enredaderas de vampiro, que estrangularon a mis cinco espadachines. También perdí a uno de mis arqueros, muchos señores lloraron por sus experiencias hoy. Al mirar los mensajes enviados por estos señores, Mofei también estaba en motivo. En el mundo del Señor, las oportunidades y los peligros coexisten. Aquí, si eres lo suficientemente valiente, podrás encontrar un lugar con recursos extremadamente ricos y desarrollar tu propio territorio. Pero al mismo tiempo, hay muchos monstruos salvajes poderosos y peligros ocultos en lugares invisibles. Incluso si el Señor ha despertado a un soldado de alto nivel, puede sufrir grandes pérdidas si no tiene cuidado. También perdí muchas hormigas hoy. Pero afortunadamente tengo muchas hormigas. Perdí cincuenta mil, pero todavía tengo 4,5 millones. O no, en este momento, el cuartel ha producido 10.000 hormigas, y todavía debería tener 4,6 millones de hormigas. En ese momento, se sintió que el ejército de hormigas que transportaban materiales de granito había regresado. Mofei cerró el canal de Chad Mundial. Llegó al césped fuera de la casa. Bajo la espesa niebla. Los primeros en aparecer fuera del territorio fueron un ejército de hormigas en marcha. Respetado Señor. Hemos vuelto. Todos bloques de granito, ni uno menos. En la mente de Mofei, la red mental envió un mensaje del ejército de hormigas. Luego, detrás del ejército de hormigas en marcha. Apareció un enorme ejército de hormigas no muertas. O bien unas cuantas hormigas, llevando un pequeño trozo de granito, o bien decenas de hormigas, llevando un enorme trozo de granito, entraron al territorio de forma ordenada. Bien. Al mirar las casi 10.000 unidades de granito frente a él, Mofei parecía un poco emocionado. Señaló y recogió todo el granito y lo puso en el almacén. En el almacén aparecieron instantáneamente 29.435 unidades más de materiales. Fue casi lo mismo que esperaba. Soldados, hoy habéis trabajado duro. Mirando a los 2,5 millones de cansados soldados hormigas frente a él, Mofei dijo con alivio. No es difícil. El ejército de hormigas respondió al unísono. Aunque estaban cansados, sus voces aún eran fuertes. Bien. Bien. Mofei asintió con alivio. Viendo que muchas garras de hormigas aún sostenían la armadura de la bestia. Mofei señaló nuevamente y puso los materiales de la armadura en el almacén. Un total de 212 piezas de armadura. Lo que sorprendió a Mofei fue aunque la bestia caroñera es sólo un monstruo de nivel 1, las 212 piezas de armadura de bestia caroñera almacenadas en el almacén son todos materiales azules de excelente calidad. Pero después de pensarlo, Mofei sintió que esto en realidad era muy razonable. Después de todo, sólo confiando en este conjunto de armadura dura, muchos monstruos de nivel 4 e incluso de nivel 5 no pueden hacerle nada a la bestia caroñera de nivel 1. Esto demuestra que la calidad de su armadura es al menos equivalente a los materiales que se obtienen al matar monstruos de nivel 4 o nivel 5. Todos han estado corriendo afuera peleando todo el día y están todos muy cansados. Comamos primero de la Fuente de la Vida para reponer su fuerza física. Mofei ordenó. Sí, señor. Uno por uno, los soldados hormigas se alinearon para subir al estanque de la Fuente de la Vida y comer de la Fuente de la Vida a su vez para reponer su fuerza física. Mofei volvió a preguntar. ¿Tienes hambre? ¿Qué tipo de carne quieres comer? Puedes intercambiarla. El ejército de hormigas se negó rápidamente. Señor, no tenemos hambre. Hoy hemos devorado muchas criaturas y todavía estamos llenos. Los ojos de Mofei de repente mostraron un indicio de realización. Piénsalo, ¿cómo puede la carne de los monstruos salvajes de primer nivel y de primer nivel en el canal de comercio espacial compararse con la carne de las plantas devoradoras de hombres de primer nivel y las bestias canívoras de primer nivel? Abandonó la idea de intercambiar carne por su ejército de hormigas. Dejando al ejército de hormigas sobre la hierba para que sigan comiendo de la Fuente de la Vida para reponer su fuerza física. Mofei se dio la vuelta y regresó al primer piso. Mirando las 29.435 unidades de materiales en el almacén. Mofei presionó el impulso para ascender al general a una aldea de alto nivel de inmediato. Después de pensarlo un rato, abrió el canal de comercio espacial. Y, en este momento, en el canal de comercio espacial. El número de puestos de comercio de recursos es casi 5 veces mayor que ayer. Hay alrededor de 500.000 puestos. Además, los recursos comerciales no se limitan a la carne, la madera y los árboles. También hay pelos de animales, huesos, dientes, colas, cuernos, hierbas y otros recursos. Mofei buscó dos palabras clave. Azul, excelente. Pronto, todos los puestos que vendían materiales azules y excelentes fueron eliminados. Entre los 500.000 puestos, sólo 30 venden materiales de calidad. Mofei echó un vistazo. Básicamente, la proporción de intercambio de madera por madera para todos los puestos que venden materiales excelentes es muy exagerada. Con sólo dos excelentes dientes de lobo gigantes, la proporción de intercambio de madera puede llegar a 1,50. El tipo de cambio de la madera es 1,100. Mofei no pudo evitar mirar las 212 piezas de armadura que le habían quitado a la bestia en su almacén. La bestia no es grande, sólo equivale a un lobo azul de primer nivel. Sin embargo, si se considera el volumen material, incluso si es sólo una pieza de armadura de la bestia, es al menos equivalente a 20 colmillos de lobo gigantes. 212 piezas de armadura de bestia. Este. ¿Cuánta madera se puede intercambiar? 212.000 unidades de madera. Inmediatamente, Mofei puso directamente las 212 piezas de armadura de bestia en el estante. Estas armaduras de bestias son demasiado duras y las hormigas aún no pueden comérselas. Por supuesto, se pueden utilizar para fabricar algunas armaduras o herramientas. Sin embargo, Mofei no construyó una herrería. Además, parece que no necesitó una herrería. Es mejor intercambiarlos todos por mejoras y recursos de construcción. Señor Mofei, esta es su primera vez comerciando en el canal de comercio espacial, por favor, nombre su puesto. Nota. Antes de colocar artículos en el puesto, establezca los materiales designados y la tasa de intercambio para el intercambio de artículos, así como el intercambiador designado, el destinatario del intercambio designado, etc. Para evitar pérdidas. Durante el proceso de colocar artículos en los estantes, el señor puede retirar los artículos en cualquier momento y, después de retirar los artículos, puede restablecer la tasa de intercambio y colocarlos nuevamente en los estantes. El mensaje sonó en la mente de Mofei. Mofei pensó en ello. Ponle nombre a tu puesto. Vende solo productos de buena calidad. No hay problema si no tienes la habilidad. Ocultar el nombre del vendedor y el nombre del propietario. Luego, intercambia una pieza de armadura devoradora de bestias por mil unidades de materiales y colócala. A Mofei no le preocupaba que el precio de transacción de su propia armadura devoradora de bestias fuera demasiado caro. Después de todo, las cosas son preciosas porque son raras. Los materiales de nivel excelente solo se pueden recolectar con una alta probabilidad matando monstruos salvajes de nivel superior a 5. Y encontrarse con una bestia devoradora de bestias es una rara excepción. Desde este punto, podemos ver que entre los 500.000 puestos, solo 30 puestos venden materiales de nivel excelente. Se puede ver que no hay muchos señores que sean capaces de matar monstruos salvajes por encima del nivel 5. Por supuesto, puede haber algunos señores que hayan recolectado materiales de nivel excelente de los monstruos salvajes de cuarto nivel. Sin embargo, por el momento, disponemos de materiales de excelente nivel. Para todos los jugadores de lore, es un recurso importante para mejorar sus propias tropas y la fuerza del lore. Aunque lo hayan recogido, no lo intercambiarán fácilmente. Solo señores como yo, cuyas tropas no pueden utilizar por el momento las armas y equipos fabricados por la herbería. Intercambiarán los materiales que hayan recolectado. Efectivamente, justo después de que Moffey pusiera la armadura de bestia alimenticia en el estante, en menos de una hora. Había más de una docena de información comercial en su puesto. Un comprador anónimo gastó mil unidades de materiales y te compró una pieza de armadura de bestia alimenticia. El señor Yanghong gastó mil unidades de materiales y te compró una pieza de armadura devoradora de bestias. El señor Yao Shuikin gastó dos mil unidades de materiales y te compró dos piezas de armadura devoradora de bestias. Un comprador anónimo gastó mil materiales independientes y te compró una pieza de armadura devoradora de bestias. El señor Chu Kuan gastó 5.000 unidades de materiales y te compró 5 piezas de armadura devoradora de bestias. Comprador anónimo, a medida que aparece la información de la transacción. En el almacén de Mofei, se entregaron instantáneamente 22.000 unidades de material de piedra. Las 212 piezas de armaduras de bestias devoradoras de piedras en el puesto también se han reducido a 190 piezas. Ahora, además de mejorar el nivel del territorio, las piedras sobrantes son suficientes para que puedas construir y mejorar los edificios del territorio. Un minuto después. Después de mirarlo por un tiempo, no apareció nuevamente ninguna información de la transacción. Mofei encontró un puesto y compró un trozo de carne de oso para la cena. Luego se cerró el canal de comercio espacial. El suelo se puso a cocinar. En realidad, a Mofei no le preocupaba si las 190 armaduras de bestias devoradoras de piedras restantes podrían venderse. Después de todo, Hineme ya es el segundo en el mundo de los señores. Muchos han mejorado sus territorios a aldeas de nivel. Muchos incluso han construido herrerías. Una vez que descubren el propósito de la herrería. Definitivamente buscaré varios materiales en el canal de comercio espacial para construir armas y armaduras para mis propias tropas, así como herramientas y otros equipos para recolectar recursos. Aumentando así la fuerza de tus propias tropas. Ahora, en el canal de comercio espacial, la mayoría de los puestos venden materiales blancos de nivel ordinario, y los materiales verdes de nivel excelente son relativamente raros. Los materiales de alta calidad son extremadamente raros. Y soy el único puesto que vende tantos materiales de alta calidad. Entonces. A Mofei no le preocupa en absoluto que su armadura de bestia devoradora de piedras no se pueda vender porque la tasa de intercambio establecida es demasiado alta. Incluso en la tercera dinastía Min, los materiales de alta calidad siguen siendo la mejor opción para que los señores construyan diversos equipos. Lo que tengo que hacer es esperar tranquilamente un rato y dejar que la información se difunda. Entonces esperen a que los señores ricos que tienen muchos recursos en sus manos lo compren. Hay cientos de millones de señores. Mofei cree que debe haber muchos señores que hayan acumulado una gran cantidad de recursos en este momento. Por ejemplo, cuando Mofei era el comprador que acababa de adquirir su armadura de bestia devoradora de piedras, vio un hombre relativamente familiar. Chukuan. Actualmente ocupa el segundo lugar en el nivel de señor y el segundo en el nivel de unidad, un feroz. Sus habilidades eran tan impresionantes que compró cinco piezas de armadura de bestia devoradora de piedras de una sola vez. Tengo experiencia en mejorar mi territorio. Mofei no tiene prisa por mejorar su territorio. Prepárese para cocinar primero. Después de que todo el ejército de hormigas haya recuperado su fuerza, elimine los monstruos salvajes dentro de un radio de dos kilómetros fuera del territorio y luego actualice el territorio a otro nivel. De lo contrario, después de mejorar el territorio, si aparecen muchos monstruos salvajes en el territorio, me temo que mi clan de hormigas de bajo nivel sufrirá muchas pérdidas. Y, mientras Mofei estaba cocinando. Un territorio novato situado en las profundidades del océano. Originalmente pensé que tendría que esperar hasta mañana para construir mi cota de malla de oso exclamación de cierre. No esperaba que alguien estuviera dispuesto a intercambiar materiales de alta calidad en este momento. ¡Qué suerte! Al mirar las cinco armaduras de bestias devoradoras de piedras en el almacén, el desnudo Chukwán sonrió y se rió. Hoy, cuando Chukwán estaba matando a un oso de élite de cuarto nivel, de repente recibió un plano de una armadura de cota de malla de oso. Cinco materiales de armadura de bestia devoradora de piedras. Ni más, ni menos, sólo lo suficiente para hacer una cota de malla de oso. Ven a la herrería en el territorio. Chukwán tomó cinco piezas de armadura de bestia devoradora de piedras del almacén. Luego colócalo en la herrería, selecciona el dibujo de la cota de malla de oso y crea la cota de malla de oso. Cinco minutos después. La herrería crea un nuevo par de armaduras de malla de oso de alta calidad. Chukwán lo tomó directamente. Consigue el equipo de oso de trueno de sexto nivel más alto. En un instante, las capacidades defensivas de este oso de trueno de sexto nivel mejoraron enormemente. Si a esto le sumamos el recién despertado talento militar del oso Thunderbolt, el trueno se sorprenderá. Chukwán sintió que en este momento, su oso de trueno de sexto nivel podría matar incluso al monstruo salvaje de séptimo nivel solo. Abre el canal de comercio espacial y mira tu colección solo vende productos de alta calidad, no te molestes si no tienes la habilidad. En el puesto quedan 190 piezas de armadura de bestia devoradora de piedras. Los ojos de Chukwán estaban ligeramente arrepentidos. Aunque el plano de la armadura de cadena de oso que exploté tiene un límite en la cantidad de veces que se puede usar, aún se puede usar 5 veces. Es una lástima que casi todas las piedras que intercambié hoy se usaron para construir y mejorar los edificios del territorio. Ojalá hubiera otras 20.000 unidades de piedra. Entonces puedo intercambiarlas por dos piezas más de armadura de bestia devoradora de piedras y hacer 5 pares más de armadura de malla de oso. Si todos los Thunderbears de tu unidad pueden usar la armadura de cadenas de oso, tu velocidad de nivelación aumentará drásticamente. Pronto Euro podrá superar el territorio del ejército de basura que actualmente ocupa el primer lugar en el nivel de señor. Sin embargo, solo un oso del trueno llevaba la cota de malla del oso. Chukwán todavía estaba muy feliz en ese momento. Después de usar la armadura de cadena de oso, la capacidad de defensa de mi oso de trueno de sexto nivel ha mejorado enormemente. Si tienes cuidado durante el proceso de nivelación, usa este oso de trueno de sexto nivel como tu principal poder de combate para atraer monstruos salvajes y resistir el daño. Entonces el Thunderbear restante puede concentrar mejor su potencia de fuego y perder ante los monstruos salvajes. Esto en realidad es equivalente al Thunderbear de su propia unidad, y la fuerza general ha sido mejorada. Esta noche iré a buscar algunos monstruos salvajes para matar. Suelta más materiales e intenta conseguir suficientes antes de que salga a la luz. Entonces cambialos por los materiales para hacer los cuatro pares restantes de armaduras de cadenas de oso. Chukwán pensó en ello. Rápidamente estableció su objetivo para esta noche. Con este Thunderbear de sexto nivel vistiendo una cota de malla de Thunderbear, su confianza en subir de nivel afuera esta noche ha aumentado enormemente. Creo que en una noche puedo matar suficientes monstruos salvajes y recolectar suficientes materiales de monstruos salvajes para intercambiar por 20 piezas de armadura devoradora de piedras. Mirando la colección de solo vendemos productos de calidad, no hay problema si no tienes la habilidad. Puesto. Chukwán pensó en ello. Aún así decidí dejar un mensaje para el misterioso dueño del puesto que vende armaduras devoradoras de piedras. Hola, soy Chukwán, el señor del territorio del señor del trueno. ¿Puedo reservar 20 piezas de armadura devoradora de piedras primero? Antes de mañana por la mañana, prometo recolectar 20.000 unidades de materiales de piedra para intercambiar por armaduras. Al mismo tiempo no fue solo Chukwán, quien estaba confeccionando una cota de malla de oso y preparándose para hacer algo grande esa noche. Otros señores que también compraron armaduras de bestias devoradoras de piedras en el stand de Mofe y solo vendemos productos finos, no hay problema si no tienes la habilidad. Estaban todos emocionados porque compraron materiales de excelente nivel. A excepción de algunos equipos de armas no formados, la herrería necesita planos correspondientes para fabricarlos. Para equipos generales como hachas, espadas de hierro, lanzas de hierro, armaduras, protectores de manos, picos de minería y palas de minería, la herrería solo necesita materiales para fabricarlos. Mientras fabriquen armas o herramientas de excelente nivel para recolectar recursos, la eficiencia de sus propias armas, ya sea para nivelar o recolectar recursos, mejorará enormemente. Además, armas de excelente nivel. Es suficiente que sus armas se usen durante mucho tiempo, al menos durante el período de protección del novicio del señor, no serán eliminados. A diferencia de las armas ordinarias y excelentes, serán eliminadas en poco tiempo. En ese momento, solo se pueden arrojar al taller de síntesis o al horno de descomposición para su nueva descomposición. Entonces, incluso si el precio de la armadura de bestia devoradora de piedras que se vende en este puesto solo vende productos finos, no hay problema si no tienes la fuerza. Es un poco más caro, pueden aceptarlo. En este momento, estos señores que usaban la armadura de bestia devoradora de piedras comprada para forjar una o varias armas en la herrería. Después de ver a sus propias tropas equipadas con estas armas. Como Chukuan. Ambos están emocionados y arrepentidos. Emocionado porque sus tropas han mejorado enormemente su fuerza después de estar equipadas con excelentes armas. Arrepentido. Desafortunadamente sus recursos de piedra no son muchos. Solo pueden intercambiarse por una o dos piezas de armadura de bestia devoradora de piedras. En este momento. Estos señores que tuvieron la suerte de encontrar el puesto solo vendemos productos finos, no hay problema si no tienes la habilidad. Por primera vez, estaban vendiendo una gran cantidad de materiales finos. Al igual que Chukuan, todos dejaron mensajes en el puesto de Mofei. Esperaban que Mofei pudiera guardarles una o varias piezas de la armadura de la bestia devoradora de piedras hasta mañana. Seguramente vendrán a intercambiar con Mofei nuevamente mañana. Pero. Están destinados a decepcionarse. En este momento. Después de que Mofei puso 212 piezas de armadura de bestia devoradora de piedras en el estante para comerciar, cerró el canal comercial. Se dio la vuelta y llegó al primer piso, concentrándose en cocinar su propia carne de oso. Al mismo tiempo. Algunos señores ya han descubierto el puesto solo vende productos finos, no hay problema si no tienes la habilidad. Que comercializa una gran cantidad de materiales de primera calidad. Quedaron conmocionados y difundieron la noticia en los canales de comunicación mundiales. Y en el canal de comercio mundial. Dios mío. Adivina que acabo de encontrar en el canal de comercio espacial. Hay 190 piezas de armadura de cuero de monstruo salvaje de nivel excelente en el canal de comercio espacial. 190 piezas de armadura de cuero de monstruo salvaje de excelente nivel. ¿Real o falsa? Ve y echa un vistazo. Mierda, este solo vende productos finos, no te molestes si no tienes la habilidad. El dueño del puesto es realmente un gran jefe. Puso todas las armaduras de cuero de monstruos salvajes de nivel excelente en los estantes. Un total de 190 piezas. Una pieza por mil unidades de piedra. ¿En serio? Solo tengo mil unidades de piedra y quería conservarlas para mejorar la fuente de la vida, pero me falta madera, así que me apresuraré y compraré una. Afortunadamente, el cuartel y la fuente de la vida aún no han sido mejorados, así que me apresuré a comprar dos. Si llego tarde, me temo que se los llevarán. Oye, no me los arrebates, deja uno para ti. Inmediatamente, muchos señores ricos en recursos abrieron el canal de comercio espacial. Hay pocas personas dispuestas a intercambiar materiales de nivel excelente hasta ahora. Después de todo. Después de que el territorio se actualice al segundo nivel, podrás construir una herrería. Estos materiales de excelente nivel se utilizan para fabricar armas y armaduras para tus propias tropas y fortalecerlas. Entonces, ¿no es bueno? Y ahora hay alguien que vende una pieza entera de armadura de cuero de monstruo salvaje de excelente nivel. Toda esta pieza de armadura de cuero de monstruo salvaje de nivel excelente se usa para hacer armas. No sé cuántas piezas de armas de nivel excelente se pueden hacer. Ganarás dinero si lo consigues. En este momento. Mirando el canal de comunicación mundial, solo por 190 piezas de materiales de excelente nivel, muchos señores ricos volaron. Muchos señores que no tenían recursos para intercambiar por armaduras de bestias devoradoras de piedra solo podían envidiar y estar celosos. Algunos señores sintieron envidia y suspiraron. Materiales de excelente nivel, ¿no es solo matando monstruos de primer nivel que la tasa de caída será mayor? Maldita sea, ahora ya hay tipos grandes que pueden matar monstruos de primer nivel. Apenas puedes matar monstruos de primer nivel. No te atrevas a tocar monstruos de primer nivel, la pérdida es demasiado grande y no vale la pena. Ahora solo te atreves a intimidar a monstruos de primer nivel. Hay más monstruos de segundo nivel y debes evitarlos. Así es. Al subir de nivel hoy, me encontré con un grupo de unas 10 arañas venenosas negras de segundo nivel. Si hubiera corrido más lento con miarco y flecha, me habrían aniquilado. 190 piezas de armadura de cuero de monstruo salvaje de nivel superior. ¿No se dice que este grandullón mató a 190 monstruos salvajes de primer nivel hoy? Esto sigue siendo bueno. Me temo que ha acabado con un territorio de monstruos salvajes de primer nivel. ¿Qué clase de soldados despertó este grandullón? ¿Es tan fuerte? Tengo envidia y envidia. Evaluación. Estúpido. Si cambio estas 190 piezas de armadura de cuero de nivel fino por las mías, las conservaré para mí. Si esto se pone en la herrería, ¿cuántas armas y armaduras se pueden fabricar? Jeje, no juzgues al jefe con tu visión, ¿qué pasa si ni siquiera piensa muy bien de este excelente material? Así es, ¿no viste que todas estas armaduras de cuero están hechas del mismo monstruo salvaje llamado bestia devoradora de piedras? ¿No es un problema acabar con el territorio de los monstruos salvajes de primer nivel, pero el jefe aún necesita buenas armas? Quizás todos tengan armas épicas. Un jefe tan poderoso debe tener tropas muy poderosas. Quizás sea un gran jefe en el ranking de tropas. Definitivamente. En el canal de comunicación mundial, los señores estaban envidiosos y celosos al mismo tiempo. Mucha gente especuló que para poder crear tantos materiales excelentes para monstruos a la vez, debe ser un gran jefe en el ranking de tropas y señores. Después de todo, para matar a 190 monstruos de nivel 1, la tropa de este gran tipo debe ser al menos de nivel 1. Además, debe haber despertado su talento de tropa y su tropa de alto nivel para hacerlo. Al matar a 190 monstruos de nivel 1, el nivel de señor de este grandullón debe ser alto. Al mismo tiempo. Después de cocinar la carne de oso y prepararse para sentarse a comer, Moffey abrió el canal de comunicación mundial. No hay actividades de entretenimiento en el mundo del señor. En su tiempo libre, Moffey sólo puede abrir el canal de comunicación mundial e intercambiar información entre los señores. Mientras se divierte, puede encontrar alguna información útil para él. En este momento. Vi a los señores adivinar qué tipo grande estaba en la lista de clasificación de señores del puesto sólo vende productos finos, no hay necesidad de molestar si no eres fuerte. Algunas personas adivinaron que era el territorio de la luz sagrada, algunas adivinaron que era el reino del elefante de guerra, algunas adivinaron que era el titán dorado, lo único que nadie adivinó fue el territorio del soldado de la basura. Moffey sonrió levemente. Sí, fue una buena suposición. Sólo escondiéndose debajo de los grandes que han despertado a soldados de alto nivel en estos rankings. Podrás sobrevivir y desarrollarte bien. Hasta el día en que tu tribu de hormigas se haga fuerte. Después de la cena. Moffey cerró el canal de comunicación mundial. Salió afuera. En ese momento, el ejército de 200.000 hormigas ya había consumido la fuente de la vida y descansado casi. Es hora de limpiar los monstruos salvajes alrededor de tu territorio y mejorar el nivel del mismo. Uno por uno, los soldados hormigas se alinearon en la hierba, esperando sus órdenes. Soldados, como señor, gracias por traer la piedra. Ahora el territorio se puede mejorar nuevamente. Moffey dijo en voz alta. ¿Se puede mejorar el territorio? Genial. Respetado señor, eres bienvenido, este es nuestro deber. Haz lo mejor que puedas para contribuir a la construcción del territorio, ese es nuestro honor. Los vítores de innumerables hormigas vinieron de la red de la mente. Sintiendo la sincera felicidad del ejército de hormigas bajo su mando, Moffey también sonrió. Sin embargo. Moffey hizo una pequeña pausa. Antes de mejorar el territorio, hay una cosa más que debes hacer. Señor, solo da tus órdenes. Los soldados hormiga que acababan de descansar se animaron instantáneamente. Lleno de impulso. Esperando la orden de Moffey. Fuera del territorio, en un radio de dos kilómetros, todos los monstruos salvajes por debajo del segundo nivel no quedarán con vida. Moffey dijo con frialdad. Señor, señor. Recibí órdenes de Moffey. El ejército de hormigas se preparó rápidamente. Utilice hormigas guerreras como vanguardia. Las hormigas devoradoras de piedras de tercer nivel son tropas de élite. Las hormigas ácidas, las hormigas que marchan ácidas, las hormigas limosas, las hormigas inmortales y otros tipos de tropas son la fuerza principal. Dejó el territorio de manera poderosa. Desapareció en la espesa niebla. Noche. Para todos los monstruos salvajes de bajo nivel alrededor del territorio de Moffey. Habrá una noche roja llena de matanza. Y tus hormigas se tragan al cerdo de segundo nivel y ganas más cuarenta puntos de energía. Tus hormigas se tragan al lobo verde de primer nivel y ganas puntos de energía más cuatro. Tus hormigas se tragan a la tortuga blindada de segundo nivel y ganas puntos de energía más treinta y cinco. Tus hormigas se tragan al murciélago de cueva de tercer nivel y ganas más ciento setenta y nueve puntos de energía. Tus hormigas se tragan al murciélago de cueva de tercer nivel y ganas más doscientos treinta y tres puntos de energía. Tus hormigas se tragan al murciélago de cueva de tercer nivel y ganas puntos de energía más trescientos doce. Los avisos para aumentar los puntos de energía siguen sonando. Lo que Moffey no esperaba era que su ejército de hormigas encontrara un nido de murciélagos de cueva. Devoró docenas de murciélagos de cueva que descansaban en la cueva. Esto también hizo que Moffey tuviera suerte en secreto. Afortunadamente, no me moví inmediatamente al territorio de nivel cuando el ejército de hormigas estaba transportando las piedras de regreso al territorio. El murciélago de cueva es un monstruo salvaje que puede volar. Y con lo que mis hormigas no pueden lidiar actualmente son con los monstruos salvajes voladores. Si no has enviado al ejército de hormigas ahora mismo, primero deberías acabar con los monstruos salvajes que hay alrededor del territorio. Una vez en el territorio del nivel, estos murciélagos de cueva se alarmaron. Entonces mi propio territorio probablemente quedará en estado de caos por culpa de estos tipos. Me pregunto si se pueden producir hormigas voladoras después del nivel del cuartel. Moffey pensó en secreto. Mis hormigas no pueden representar una amenaza para los monstruos salvajes voladores, lo cual es un gran problema. Pero parece poco realista pedir a tus hormigas que encuentren algunos monstruos salvajes voladores para devorarlos y evolucionarlos. Puede devorar murciélagos de cueva por la noche. Solo puedo decir que mi ejército de hormigas tiene suerte. J. Cuando la espesa niebla cae en la noche oscura, hay una espesa niebla por todas partes en el bosque, bloqueando la vista. Estos murciélagos de cueva estaban descansando, pero nunca esperaron que un ejército de hormigas aprovecharía la espesa niebla para colarse en sus cuevas. Si no hay niebla espesa, mi ejército de hormigas definitivamente no podrá entrar a las cuevas de estos murciélagos de cueva. Al fin y al cabo, los monstruos voladores tampoco son estúpidos. Una vez descubiertos por las hormigas, seguramente volarán inmediatamente. Entonces. Quiero lidiar con estos monstruos salvajes voladores. Lo primero que pensó Moffey fue. Después de alcanzar el territorio de nivel, tu cuartel de hormigas debería poder producir tropas de hormigas voladoras. Las hormigas voladoras se comen algunos monstruos salvajes y evolucionan. Debería ser capaz de formar una fuerza aérea efectiva. Protege tu territorio de los monstruos salvajes voladores. De lo contrario, espere hasta que finalice el período de protección para novatos. Cuando un monstruo salvaje volador vigila su territorio, sólo puede quedarse mirando. Y, sin embargo, para lidiar con monstruos salvajes voladores, no puedo depositar todas mis esperanzas en las hormigas voladoras. ¿Qué pasa si los cuarteles no pueden producir hormigas voladoras después del nivel? ¿O tal vez el número de hormigas voladoras productoras es relativamente pequeño? Además, la nivelación de la unidad de hormigas voladoras también es un problema. Si no has absorbido el poderoso talento de monstruo salvaje, aún no se pueden usar para lidiar con monstruos voladores cuando su número no es suficiente y su nivel no es alto. El monstruo salvaje. No puedo quedarme ahí sentado esperando la muerte. Mofei pensó para sí mismo. Todavía tenemos que hacer dos preparativos. Mofei de repente pensó en las hormigas de niebla. Acabo de enterarme. Aunque mis propias hormigas de niebla son sólo unidades auxiliares. El nivel tampoco es alto. Pero el papel que pueden desempeñar es enorme. Así es. De hecho, ya existen formas de lidiar con los monstruos voladores salvajes. Es sólo que Mofei no se dio cuenta. Con la fuerza actual de mi tribu de hormigas, es realmente difícil lidiar con monstruos salvajes voladores. Incluso si hay tropas de hormigas voladoras. Sin mencionar el número y nivel de las hormigas soldado voladoras. También es difícil matar monstruos salvajes voladores. Al fin y al cabo, estos tipos están en la cima, yendo y viniendo. Es difícil decir si mi propia tropa de hormigas puede volar tan alto como ellas. Incluso si podemos prevenirlos temporalmente, es difícil mantenerlos bajo control. Una vez que tu territorio sea el objetivo de monstruos salvajes voladores. Lo que me espera es probablemente una intrusión sin fin. Después de todo, si sólo puedes ser ladrón durante mil días, ¿cómo puedes evitar ser ladrón durante mil días? Pero. ¿Por qué permite que los monstruos salvajes voladores descubran su territorio? Tengo una hormiga de niebla. Simplemente utiliza la niebla para cubrir todo tu territorio. Ni siquiera los monstruos salvajes voladores pueden soñar con descubrir su propio territorio. Son lo suficientemente valientes como para precipitarse en el territorio. Ante su vista, sólo pueden ver una mancha blanca de espesa niebla. En esta situación ni siquiera pueden decir con claridad su dirección. ¿Cómo pudo causar una intrusión en su propio territorio? Pensando en esto, Mo Feijin inmediatamente lo dejó. Aunque actualmente, mi clan de hormigas no puede cazar monstruos salvajes voladores. Pero, hay hormigas de niebla. Yo tampoco les tengo miedo. Una vez que finalice el período de protección para novatos, deje que las hormigas de niebla se traguen la niebla y cubran todo el territorio. Si hay monstruos voladores que se atreven a irrumpir en su territorio sin conocer el peligro de vida o muerte. En caso de perder la vista y el sentido de la orientación, su ejército de hormigas podría no ser capaz de cazarlos. Dos horas después. Mo Feijin finalmente recibió la noticia del ejército de hormigas. Fuera del territorio, todos los monstruos en un radio de 2 kilómetros fueron eliminados. Incluso en la densa niebla donde uno no podía ver la mano frente a su cara, ni siquiera una cabra marchita de nivel 4 conocida por su velocidad podía escapar de la caza de su ejército de hormigas. Cuando la cabra marchita descubrió el ejército de hormigas, ya estaba rodeada por su ejército de hormigas. La mucosidad expulsada por las hormigas mucosas limitó fácilmente la velocidad de la cabra marchita. Al final, la cabra marchita solo pudo ser tragada por la colonia de hormigas. Después de recibir la noticia del ejército de hormigas. En ese momento, Mo Feijin abrió su panel de señor. Nivel de señor. Cuatro ton nivel. Puntos de energía. Ochocientos noventa, cero cero cero, uno, cero cero cero, cero cero. No esperaba que solo tuviera que limpiar el área alrededor del territorio. Mis puntos de energía aumentaron otros setenta mil. Mo Feijin también suspiró levemente. Realmente había muchos monstruos salvajes escondidos en su territorio. Pero por muchos que fueran, era inútil. Bajo su ejército de hormigas, todos los monstruos salvajes no tenían donde esconderse. No hay donde esconderse. Pronto, el ejército de hormigas eliminó a los monstruos salvajes alrededor del territorio y regresó. Entre ellos había cientos de hormigas, que parecían llevar dos cosas negras. Cuando el ejército de hormigas llegó al frente, Mo Feijin los miró más de cerca. Solo entonces descubrió que estas trescientas hormigas no muertas llevaban dos enormes cuernos de cabra. Mo Feijin estaba un poco aturdido. Entonces una sonrisa apareció en su rostro. Lo que su ejército de hormigas no pudo devorar debían ser al menos materiales de excelente nivel. Esta fue una sorpresa inesperada. Con un movimiento de su dedo, colocó los dos cuernos de cabra en el almacén. Mo Feijin también los dejó. Abrió el panel del señor. Para mejorar el territorio de nivel 1 a una aldea de alto nivel, necesitas 10 000 unidades de madera y 10 000 unidades de piedra. Puedes actualizarlo por favor. Mo Feijin eligió no sin dudarlo. Felicitaciones, señor, ha mejorado con éxito el territorio a una aldea de alto nivel. Mientras el mensaje sonaba en su mente. Una luz dorada apareció sobre el territorio de Mo Feijin y cayó. Después de la luz dorada. El territorio de Mo Feijin cambió nuevamente. Primero, fue el campo de hierba donde se encontraba Mo Feijin. El alcance del campo de hierba se amplió otros 2 000 metros. Alcanzó los 3 000 metros. Al borde del campo de hierba apareció un círculo de paredes de unos 2 metros de altura. Había un hueco en la pared en el borde del campo de césped frente a la casa, y en el hueco había un arco alto y redondo. Al mismo tiempo. El estilo del pequeño edificio detrás de Mo Feijin cambió nuevamente. Se convirtió en un edificio con estilo arquitectónico del siglo XX. No sólo ocupaba el doble de superficie que antes. También era un edificio de tres pisos. Mirando los muros que rodeaban el territorio, miró el edificio de tres pisos detrás de él. Mo Feijin sintió levemente. Ahora tiene un poco del sabor de un pueblo. No hay prisa para visitar los edificios. En ese momento, el recordatorio sonó en su mente. Felicitaciones, señor, el territorio ha sido mejorado a una aldea avanzada. Desbloquea nuevos edificios de territorio y horno de descomposición. El número de cuarteles que se pueden construir aumenta a cuatro. El número de fuentes de vida que se pueden construir aumenta a cuatro. Todos los edificios del territorio se pueden mejorar al nivel 3. Mo Feijin abrió el almacén. Prepárate para comenzar a construir nuevos cuarteles y fuentes de vida. Justo cuando abrió el almacén. Al ver las reservas de piedras en el almacén, Mo Feijin se quedó atónito de repente. Piedra. 23, 14, 35 unidades. No acabo de gastar 10 000 piedras para mejorar el territorio. ¿Cómo es posible que todavía haya 230 000 piedras en el almacén? Es casi el doble de mis reservas de malera. De repente pensé en algo. Mo Feijin abrió rápidamente el canal de comercio espacial. En este momento, yo solo vendo productos finos, no dinero real, por favor no molestar. Todas las armaduras de bestias devoradoras de piedras se han agotado. Solo existen registros de transacciones densos. Señor Jian Tian, gastó 1 000 unidades de piedra para comprar una de sus armaduras de bestias devoradoras de piedras. Señor Fan Wiyu, gastó 1 000 unidades de piedra para comprar una de sus armaduras de bestias devoradoras de piedras. Señor Jubaili, gastó 3 000 unidades de piedra para comprar 3 de sus armaduras de bestias devoradoras de piedras. Comprador Anónimo, gastó 2 000 unidades de piedra para comprar 2 de sus armaduras de bestia devoradora de piedras. Señor Lippin, 212 piezas de armadura de bestia devoradora de piedras, menos de 3 horas después de ser puestas en los estantes, todas agotadas. Al mismo tiempo. Mofei descubrió que había muchos mensajes de los señores en su puesto solo vendemos productos finos, nada de dinero real, por favor. Hola, chico guapo, soy el señor Yao Shuiqin del territorio de las demonios encantadoras. ¿Puedes agregarme como amigo? Podemos cooperar durante mucho tiempo en el futuro. Agrégame como amigo, Jian Nautian. Si en el futuro consigues materiales de alto nivel, puedes venir a mí directamente para intercambiarlos. Jefe, dame un puesto de amiga. Tengo la piel clara, un aspecto hermoso y piernas de un metro de largo. Recuerda agregarme a mí, Liu Shishi. Jefe, ¿aún necesitas una novia? Puedes elegir entre coro koyu, seda negra, seda blanca o minifalda JK. Soy una buena gatita salvaje. Solo necesitas un material de nivel excelente para agregarme, Shen Mei Ling. Hola, soy el señor Chukuan del señor del trueno. ¿Puedo reservar primero 20 piezas de armadura de bestia devoradora de piedras? Jefe, ¿te queda alguna armadura de bestia devoradora de piedras? Quiero reservar una. Jefe, deme un puesto de amigo. Si tiene algún material raro en el futuro, comuníquese conmigo directamente, Mofei miró esos mensajes. Casi todos eran solicitudes para agregarlo como amigo y para reservar materiales. Por supuesto, también hay quienes quieren conseguirlos gratis. Parece que hay miles de millones de señores novatos, y realmente no es fácil para los señores ricos. Suspiró levemente en su corazón. Sin embargo, es una lástima. Mofei no tiene la intención de revelar su nombre. Para evitar ser blanco de algunas personas con malas intenciones. Sacudiendo la cabeza, Mofei cerró su puesto y salió del canal de comercio espacial. Estaba a punto de cerrar el panel del señor. En ese momento, Mofei se dio cuenta de repente. Había un mensaje no leído de un amigo en su columna de amigos. Jian Yun Ling le envió un mensaje. Mofei estaba un poco aturdido y un rastro de duda apareció en sus ojos. Pensé que esta mujer no me contactaría esta noche, pero no esperaba que me enviara un mensaje en este momento. Haz clic en el mensaje no leído de tus amigos. Mofei descubrió que el mensaje de Jian Yun Ling se envió hace media hora. En ese momento, estaba ocupado enviando al ejército de hormigas para limpiar los monstruos salvajes alrededor del territorio para preparar la mejora del territorio. Presta atención a los monstruos salvajes fuera del territorio. No me di cuenta que ella me envió un mensaje. Jian Yun Ling. Hola, ¿estás ahí? Mi enano ha extraído piedra y un poco de hierro refinado. ¿Quieres intercambiar? ¿Eh? Al ver este mensaje, Mofei se sorprendió un poco y lanzó una ligera exclamación. Para mejorar el territorio a una aldea de nivel 1 y construir edificios de territorio mejorados, la cantidad de piedra necesaria no es pequeña. Incluso yo gasté casi 20.000 unidades de madera ayer para intercambiar suficiente piedra para construir cuarteles mejorados y fuentes de vida. Sin mencionar que aún no he construido la herrería ni el taller de síntesis. ¿Esta mujer realmente tiene piedras extra y quiere intercambiarlas ella misma? ¿Podría ser que ella no haya mejorado el territorio? La piedra es un material necesario para mejorar y construir edificios de territorio. Mofei nunca tiene demasiado. Mofei respondió inmediatamente con un mensaje. ¿Cuánta piedra y hierro refinado tienes? Cámbialos todos conmigo. Los tengo todos. Y, después de enviar este mensaje, Jian Yun Ling no respondió de inmediato. Mofei era demasiado perezoso para esperar y cerró la lista de amigos. Llegó al pasto, eligió un lugar y construyó su propio cuartel de hormigas. Cuartel de hormigas, ahora puedes construir dos más. Elija una buena ubicación. Mofei hizo clic en el panel de creación de líderes. Edificio. Cuartel de las hormigas, construible. Introducción. Edificio para producir tropas de señores. La construcción requiere. 500 unidades de madera, 500 unidades de piedra. El Mofei de hoy no es el Mofei de ayer. Ahora, en el almacén de Mofei, hay 230.000 reservas de piedra y 120.000 reservas de madera. Mofei hizo un gesto con la mano y gastó directamente 1.000 unidades de piedra y 1.000 unidades de madera para construir dos cuarteles de nivel cero. Veamos los recursos necesarios para mejorar el cuartel. Cuartel de primer orden. La construcción requiere. 1.000 unidades de madera, 1.000 unidades de piedra. Cuartel de segundo orden. La construcción requiere. 5.000 unidades de madera, 5.000 unidades de piedra. Mofei hizo clic en el signo de actualización más del cuartel de las cuatro hormigas. Mejora los cuatro cuarteles de hormigas a cuarteles de segundo orden. Costó 22.000 unidades de madera y 22.000 unidades de piedra. Después de actualizar los cuatro cuarteles de hormigas al segundo orden, Mofei no tenía prisa por continuar actualizando los cuarteles al tercer orden. En primer lugar, analizó la introducción del cuartel de hormigas de segundo orden. En este momento. Al observar la introducción del cuartel de hormigas de segundo orden, Mofei no pudo evitar asentir con satisfacción. Realmente vale la pena el dinero. Edificio. Cuartel de las hormigas. Nivel. Segundo nivel. Velocidad de producción de hormigas. 2.000 pd. Tu nivel actual de cuartel es el nivel 2, y hay un 20% de probabilidad de producir una unidad de alto nivel de la tribu de las hormigas. Hormigas guerreras. Hormigas ácidas. Hormigas inmortales. Hormigas devoradoras de piedras. Hormigas de limo. Hormigas de la niebla. Pd. El cuartel de tu tribu de hormigas está en el segundo nivel y tiene una probabilidad de producir directamente tropas de hormigas de alto nivel con un nivel inicial de segundo nivel. En este momento. Al mirar la introducción del cuartel de segundo nivel, Moffey no pudo evitar mostrar una expresión de alegría en su rostro. Aunque se actualizó al cuartel de segundo nivel, la velocidad de producción de las hormigas sólo aumentó en 500 hormigas por minuto en comparación con el cuartel de primer nivel. Pero. En el cuartel de segundo nivel, todas las especies de hormigas encontradas por Moffey se agregaron a la producción. Ahora. Hormigas guerreras. Hormigas ácidas. Hormigas inmortales. Hormigas devoradoras de piedras. Hormigas de babá. Hormigas de la niebla. Todas las especies de hormigas que Moffey desarrolló al devorar pueden ser producidas por el cuartel de hormigas. ¿Qué significa eso? Esto significa que incluso si el clan de hormigas de Moffey no encuentra más monstruos de barro ácido para devorar, no devorará más flores de pirañas. Moffey no necesita preocuparse por la cantidad insuficiente de hormigas ácidas y hormigas limosas. Porque, incluso si no hay monstruos de barro ácido ni flores de pirañas para devorar y evolucionar, tu propio cuartel de hormigas aún puede producir hormigas ácidas y hormigas limosas. No es así. La hormigas de hormigas sea más que duplicado en comparación con antes. Ciertamente. Ahora bien, estos 400 soldados de alto nivel de la tribu de hormigas se consideran soldados, y puede que no sean el mismo tipo de soldados que las hormigas en marcha. Las 400 tropas de hormigas de alto nivel producidas en una hora pueden ser hormigas ácidas, hormigas limosas u hormigas devoradoras de piedras. Y no es así. La introducción de la tribu de hormigas de segundo nivel es para producir directamente una tribu de hormigas de alto nivel con un nivel inicial de segundo nivel con una probabilidad. Ya no somos una tribu de hormigas de orden cero. En comparación con las hormigas de nivel cero, estas hormigas de alto nivel cuyo nivel inicial es de segundo nivel tienen una considerable efectividad de combate cuando se producen. Mofei ya no necesita dejar que se traguen la fuente de la vida y otras cosas para subir de nivel lentamente. Puedes organizarlos directamente en la legión y unirte a la batalla. Y, después de que el cuartel fue actualizado al segundo nivel, todas las especies de hormigas que descubrí se agregaron directamente a las unidades de alto nivel producidas por el cuartel. Esta es una gran sorpresa inesperada. Esto significa que incluso si no encuentro más monstruos de barro ácido para devorar, no tengo que preocuparme porque la cantidad de hormigas ácidas se reduzca en las batallas con monstruos salvajes. Porque, en el cuartel de mi actual tribu de hormigas, puedo producir hormigas ácidas yo mismo, así que no necesito buscar monstruos hormigas ácidas para devorar y evolucionar. Lo mismo ocurre con otras hormigas de niebla, hormigas de limo y hormigas devoradoras de piedras e. Además, la cantidad de 400 soldados hormiga de alto nivel producidos por hora en realidad no cuenta. Calculado en base a mis cuatro campamentos militares de segundo nivel, en un día, puedo producir 2,3 millones de soldados hormiga de alto nivel. Frente a cuatro cuarteles de hormigas de segundo nivel, Mofei miró la introducción de los cuarteles de hormigas y murmuró para sí mismo. Los ojos brillan. Cuando recién actualicé mi territorio a una aldea de nivel. El territorio de Mofei puede producir 5,7 millones de hormigas en un día. Además, entre ellos, la mayoría son hormigas de orden cero. El número de hormigas guerreras de alto nivel es de sólo unas 600.000. Estas hormigas de orden cero tienen un poder de combate extremadamente débil y sólo pueden usarse para minar y transportar recursos. Tanto es así que al lidiar con el monstruo hormiga ácida de primer orden en la mañana, Mofei tuvo que tener cuidado y visitar la escena en persona a través de la red espiritual para dirigir la batalla. Y ahora. Después de actualizar el nivel del territorio a una aldea de alto nivel. Mofei sólo mejoró cuatro cuarteles de segundo nivel. La cantidad de tropas de alto nivel producidas por estos cuatro cuarteles de segundo nivel puede alcanzar la asombrosa cifra de 2,3 millones en un día. Sin mencionar que, entre los 2,3 millones de soldados hormiga de alto nivel, todavía hay muchos soldados hormiga de alto nivel cuyo nivel inicial es de segundo nivel. Y. Estos son sólo cuatro cuarteles de segundo nivel. Este no es el límite de producción de Mofei barracks. Ahora, el nivel del cuartel de Mofei se puede mejorar al nivel. Piensa en esto. Mofei está aún más ansioso por saber qué tipo de sorpresas le traerá si mejora los cuatro cuarteles al nivel. Pero. En este momento, Mofei todavía tenía algunas dudas en su corazón. Recuerdo que antes de mejorar mi territorio, mi tribu de hormigas ya había devorado y desarrollado hormigas ácidas, hormigas limosas y hormigas devoradoras de piedras. Sin embargo, recuerdo que las tropas de alto nivel producidas por los cuarteles de la tribu de hormigas de primer orden en ese momento todavía eran sólo hormigas del ejército. Entonces, cada vez que mejore el territorio y el nivel del cuartel, las nuevas unidades que evolucioné devorando durante este período se agregarán a las unidades de alto nivel producidas por el cuartel. Mofei pensó en secreto. Si ese es el caso. Tengo que tener cuidado antes de convertir el territorio en una ciudad principal. Intenta cultivar tantas especies de hormigas de nivel superior con diferentes talentos como sea posible y luego mejora el territorio. De esta manera, el cuartel de mi tribu de hormigas puede producir más tipos de soldados de tribu de hormigas de alto nivel y mejorar la fuerza de mi tribu de hormigas. Simplemente actualizando a una aldea de alto nivel, los recursos necesarios para mejorar el territorio han alcanzado los 10.000 de madera y los 10.000 de piedra. No hay duda. Más adelante mejoraré el territorio a una ciudad principal y a una ciudad de alto nivel, y los recursos necesarios serán mayores. Cada vez que se mejora el nivel del territorio, el tiempo empleado será cada vez más largo. Entonces, ¿cómo mejorar el nivel del territorio al primer nivel? Fortalecer la fuerza de mi tribu de hormigas al máximo es un problema que Mofei debe considerar. Después de todo, mi tribu de hormigas es diferente a las demás. Después de mejorar el territorio, los soldados de la tribu de hormigas de alto nivel producidos por los cuarteles son diferentes de los tipos de soldados de la tribu de hormigas que tengo ahora. ¿Cuántos más tipos de soldados de la tribu de hormigas tengo ahora? Entonces, ¿cuánto más tipos de soldados de alto nivel produzca el cuartel, más se mejorará el territorio? Las dudas en mi corazón están resueltas. Las cejas ligeramente fruncidas de Mofei se relajaron. A continuación, continúa construyendo y mejorando los edificios del territorio. Construcción de territorio. Fuente de vida. Nivel. Nivel 1. Defensa. Indestructible. Reserva de agua de manantial. 2.000 unidades. Cantidad actual 2, 4, el número que se puede construir es 2. ¿Quieres construir? Mofei elige directamente construir. Luego, también gastó 22.000 unidades de piedra y madera para mejorar el nivel de la fuente de la vida al nivel 2. Construcción de territorio. Fuente de vida. Nivel. Nivel 2. Defensa. Indestructible. Reserva de agua de manantial. 4.000 unidades. Velocidad de recuperación de agua de manantial. Se restaura una unidad de agua de manantial cada uno minuto. Al observar la proporción de madera a madera en el almacén, Mofei no pudo evitar fruncir el ceño levemente. Parece que la cantidad de madera que intercambió es demasiada. Los 130.000 bosques que pensé que eran muchos parecen ser demasiado pocos. Después de sólo mejorar el cuartel de las hormigas y el manantial de vida al segundo nivel, sólo quedan 56.000 unidades de madera. En este momento. Mofei no pudo evitar sentirse afortunado de no haber cambiado la madera por madera durante el día. De lo contrario, ahora ni siquiera tiene suficiente madera para actualizar el cuartel al segundo nivel. La clave. Mofei no pensó en eso. Simplemente comió y realizó algunos preparativos para mejorar el territorio y convertirlo en una aldea de alto nivel. Las 212 piezas de armadura de bestia que guardó en el estante se agotaron. Si hubiera descubierto antes que su armadura devoradora de bestias era tan fácil de vender, Mofei definitivamente no habría cambiado toda su armadura devoradora de bestias por madera. Todavía hay muchos árboles de madera dura en el área de recursos de madera dura. Además, la fuerza de su ejército de hormigas actual se ha vuelto más fuerte y el número se ha más que duplicado. Mofei no está demasiado preocupado por el problema de la insuficiencia de recursos madereros. Si no hay suficiente madera, enviará a su ejército de hormigas para que vayan allí y la recojan. Después de todo, su ejército de hormigas había estado allí la noche anterior, y no había monstruos salvajes poderosos en el área de recursos de madera dura. Sacudiendo la cabeza. Mofei luego se preparó para actualizar el cuartel al segundo nivel. Aunque la mejora del cuartel de segundo nivel ha supuesto una gran mejora para su territorio. Pero no han aparecido nuevas hormigas soldado básicas. Mofei espera que mejorar el cuartel al segundo nivel sea suficiente para mostrarle a los soldados hormiga voladores lo que quiere. Mejora el cuartel de primer nivel, recursos necesarios. 10 000 unidades de madera, 10 000 unidades de madera de construcción. Disculpe, ¿quiere actualizar? Para mejorar el cuartel de primer nivel, la madera y los materiales de construcción necesarios en realidad cuestan 10 000. Mofei chasqueó los labios en secreto. Luego revisa los recursos necesarios para mejorar la fuente de vida de primer nivel. Efectivamente, fue inesperado. Los recursos necesarios para mejorar la fuente de vida al segundo nivel también son 10 000 unidades de madera y 10 000 unidades de madera de construcción. Entonces sus 56 000 unidades de madera solo son suficientes para mejorar un cuartel de primer nivel y una fuente de vida. Mofei negó con la cabeza. Gasta directamente 10 000 unidades de madera y 10 000 unidades de madera de construcción para mejorar todos los cuarteles al segundo nivel y mejorar una fuente de vida al segundo nivel. Después de la actualización, el estilo del cuartel de las hormigas cambió nuevamente. Además de hacerse más alto. Fuera del cuartel aparecieron espinas largas y afiladas. Mofei miró el cuartel de hormigas frente a él. Edificio territorial. Cuartel de las hormigas. Nivel. Nivel 1. Velocidad de producción de hormigas. 3000 minuto. Pd. Tu nivel actual de cuartel es de nivel 1, con un 30% de posibilidades de producir hormigas soldado de alto nivel. Hormigas marchantes. Hormigas taurinas que pican. Hormigas ácidas. Hormigas no muertas. Hormigas alimenticias. Hormigas mucosas. Hormigas de niebla. Pd. El nivel de tu cuartel de hormigas es nivel 1, con una posibilidad de producir directamente hormigas soldados de alto nivel con un nivel inicial de nivel 1. Al observar la introducción del cuartel de hormigas de nivel 1, Mofei miró hacia otro lado ligeramente. Solo se agregó un soldado hormiga de alto nivel más de la hormiga picadura de toro, y no se encontró el soldado hormiga volador que quería. Por el contrario, la velocidad de producción de hormigas aumentó en 1.000. La aterradora velocidad de producir 3.000 hormigas en un minuto. Esto significa que en un día. El cuartel de primer nivel de Mofei produjo 17 millones de hormigas. Un número realmente aterrador. Al mismo tiempo, después de que el cuartel de hormigas de Mofei se actualizara al primer nivel, la probabilidad de producir soldados de alto nivel aumentó nuevamente, alcanzando el 30%. En otras palabras, entre los 17 millones de hormigas, hay más de 500.000 hormigas, y una de las hormigas soldado de alto nivel, hormigas marchantes, hormigas de picadura de toro, hormigas ácidas, hormigas de limo y hormigas alimenticias. Además, los cuarteles de primer nivel tienen la posibilidad de producir directamente hormigas de alto nivel desde el nivel inicial al primer nivel. Esto también hizo que Mofei sintiera un poco de urgencia. Su propia tribu de hormigas tiene actualmente el nivel de crecimiento más alto de las hormigas comestibles. El límite de crecimiento es el primer nivel. Parece que tengo que acelerar el cultivo de tribus de hormigas con límites de crecimiento más altos. De lo contrario. Estas hormigas producidas detrás de mi cuartel pronto alcanzarán el nivel de crecimiento más alto. Después de alcanzar el nivel de crecimiento más alto, sólo pueden continuar mejorando su límite de crecimiento devorando la evolución. Tantas hormigas. En un corto periodo de tiempo, no es realista confiar en la evolución devoradora para mejorar su límite de crecimiento. Esto requiere una cantidad aterradora de objetos para devorarlos. Además, devorar monstruos y materiales de bajo nivel no es suficiente. Deben devorar monstruos cuyos niveles excedan su límite de crecimiento o materiales de alto nivel. Pueden seguir revolucionando. Mofei negó con la cabeza. Por ahora, la colonia de hormigas no puede hacer esto por el momento. Luego, Mofei giró la cabeza y miró la fuente de vida de grado 1 recientemente mejorada. Construcción de territorio. Fuente de vida. Nivel. Grado 1. Defensa. Indestructible. Reserva de agua de la fuente. 5.000 unidades. Velocidad de recuperación de agua de fuente. Una unidad de agua de fuente se restaura en un minuto. Pede. Tu nivel de fuente de vida se ha mejorado a grado 1 y el efecto curativo del agua de la fuente se ha mejorado nuevamente. El resorte de vida ha sido mejorado a un nivel superior y no hay muchos cambios. Los únicos cambios son el almacenamiento de agua de manantial, la velocidad de recuperación del agua de manantial y el efecto curativo del agua de manantial, todos los cuales se han mejorado nuevamente. Sin embargo, para Morfey. Esta mejora también es muy importante. Después de todo, después de mejorar el cuartel, el número de sus hormigas ha aumentado nuevamente. La cantidad y calidad de las fuentes de vida de bajo nivel están lejos de satisfacer el consumo de su ejército de hormigas. Soldados, volved a empezar. Vaya al área de recursos de madera dura y recolete algunos recursos de madera. Al cerrar el panel de construcción del territorio y mirar las únicas 6.000 unidades de madera que quedaban en el almacén, Morfey emitió otra orden al ejército de hormigas. Sí, señor. Junto con los 100.000 soldados hormiga recién producidos. Un ejército total de 100.000 hormigas. Una vez más, marcharon desde el arco circular frente al territorio. Desaparecieron en la espesa niebla del exterior. Después de enviar el ejército de 3 millones de hormigas a recoger madera. Morfey miró su propio almacén. En este momento. En el almacén solo quedaban 6.000 unidades de madera. Y quedaron 137.435 unidades de piedra. Además, solo había dos cuernos gigantes de oveja marchitada que las hormigas acababan de traer, y 100 unidades de hierro refinado. Las reservas de piedra fueron suficientes para actualizar las tres fuentes de vida restantes al tercer nivel, más que suficiente. En cuanto a la madera, solo nos queda esperar a que el ejército de hormigas la recoja. Entre los 3 millones de ejércitos de hormigas, muchas de ellas son hormigas de segundo y tercer nivel, y su capacidad de carga ha mejorado enormemente. Morfey estimó que podría recolectar unas 500.000 unidades de madera. El ejército de hormigas salió a recolectar madera esta vez. Supongo que no quedará mucha madera dura en el área de recursos de madera dura. Parece que a partir de mañana tengo que enviar algunas hormigas a buscar la próxima zona de recursos de madera. Morfey negó levemente con la cabeza y suspiró. Pensé que había muchos recursos de madera en el área de recursos de madera dura, y se podían recolectar al menos alrededor de un millón de unidades de recursos de madera. Pero no esperaba que mi ejército de hormigas tuviera más. Cada viaje puede recolectar la mitad de los recursos de madera en el área de recursos de madera dura. Con el fin de garantizar que el desarrollo del territorio no se quede atrás. También planifico con anticipación y busco el próximo recurso de madera con antelación. Sin embargo, 500.000 recursos de madera deberían ser suficientes para que mi territorio se convierta en una ciudad principal, ¿verdad? Morfey pensó. Abre su panel de territorio. Comprueba los recursos necesarios para mejorar el territorio de una aldea avanzada a una ciudad principal. El territorio se actualiza al siguiente nivel, la ciudad principal, y los recursos necesarios son. 100.000 unidades de madera, 100.000 unidades de piedra y 10.000 unidades de hierro refinado. Pd. La ciudad principal puede construir un nuevo edificio de territorio. El horno de alquimia, y puede construir un nuevo cuartel para la tribu de hormigas. El cuartel de las hormigas voladoras. Cuartel de hormigas voladoras. Morfey se sorprendió un poco y luego su rostro mostró sorpresa. Antes, casi pensaba que los cuarteles de la tribu de las hormigas no podían producir soldados hormigas voladoras, y que sólo podían obtenerse mediante la deglución de la evolución. Inesperadamente, el general puede desbloquear el cuartel de las hormigas voladoras después de ascender a la ciudad principal. ¿Significa esto que después de que el nivel del general se actualiza al de la ciudad principal? ¿Sus propias hormigas voladoras también podrían ser producidas en masa como las hormigas obreras actuales? Cuando pensó que el territorio podría producir millones o incluso decenas de millones de hormigas voladoras. Morfey también estaba emocionado. No hay duda. Hay hormigas soldado voladoras, simplemente déjalas devorar y evolucionar como las hormigas que están frente a ellas. En el futuro se utilizarán para proteger la fortaleza del territorio. Un soldado pesado que integra patrulla, reconocimiento, incursiones y otras tácticas. Sin embargo, cuando vio los recursos necesarios para convertir el territorio en una ciudad principal. La emoción en el rostro de Morfey disminuyó gradualmente. Madera y piedra, estos dos recursos los puede conseguir fácilmente él mismo. Sólo hierro refinado. Para mejorar el territorio de una aldea avanzada a una ciudad principal, se necesitan 10 000 unidades de hierro refinado. Morfey miró las únicas 100 unidades de hierro refinado en su almacén y frunció el ceño ligeramente. Es un poco difícil recolectar 10.000 unidades de hierro refinado. Recursos de hierro refinados, casi no hay líderes que los vendan en el canal de comercio espacial ahora. ¿Es necesario que mis hormigas encuentren y extraigan estos 10.000 hierros refinados? Morfey negó con la cabeza. Ahora, el cuartel de las hormigas se ha mejorado al nivel 3. El número de mis propios soldados hormiga de alto nivel entre las hormigas producidas por el cuartel de hormigas aumentará enormemente. Lo que tengo que hacer es volver a encontrar monstruos salvajes poderosos y devorarlos antes de que alcancen sus límites de nivel. Voy a evolucionar. Mejoraré el límite de nivel final de mi hormiga. Solo de esta manera, cuando el líder sea ascendido a la ciudad principal la próxima vez. Mi propio cuartel puede producir hormigas con niveles más altos. La fuerza de mi propia hormiga también será más fuerte. Si renuncias a subir de nivel. Es equivalente a detener la evolución de mi tribu de hormigas y desperdiciar mi infinito talento evolutivo devorador. Si simplemente mejoro el nivel de líder a ciegas, el progreso de la evolución devoradora de mi tribu de hormigas se ralentizará. Esto es como recoger semillas de sésamo y tirar sandías. Incluso si mi territorio se convierte en una ciudad principal, la fuerza de la tribu de las hormigas no mejorará. Una vez que termine el período de protección de novatos, me temo que no podré protegerme a mí mismo. Sin mencionar la competencia con esos líderes que han despertado tropas de alto nivel y dominan el mundo. Este es definitivamente un enfoque estúpido. En este momento. Mofei también se dio cuenta de eso a medida que se actualizaba el nivel del líder. La fuerza de su tribu de hormigas era demasiado débil y no coincidía con el nivel del líder. No es que Mofei no quisiera mejorar y continuar mejorando su territorio. No quería enviar a la tribu de hormigas a buscar recursos de hierro refinado ni a extraer hierro refinado. Pero. Porque mi territorio se ha desarrollado demasiado rápido. Como resultado, mi tribu de hormigas ya no puede mantener el nivel de mi territorio actual. Hoy, cuando Mofei extraía granito, realmente lo vio. Muchas de mis hormigas actuales son solo hormigas de primer y segundo nivel. Incluso les resulta difícil extraer granito. Sin mencionar el permitirles extraer el hierro refinado más difícil. La tribu de las hormigas no se puede mejorar. Me temo que incluso si encuentro los recursos de hierro refinado, solo podré quedarme mirando fijamente. Entonces, mejora la fuerza de tu tribu de hormigas. Para Mofei, es imperativo. Pronto, Mofei tomó una decisión. A partir de mañana, comenzaré a buscar algunos monstruos salvajes de alto nivel para cazar y cultivar mi tribu de hormigas de alto nivel. Antes de que el líder sea ascendido a la ciudad principal, al menos evolucionaré el nivel de líder de mi tribu de hormigas al sexto o séptimo nivel. Además, ahora tengo muchas hormigas, llegando a más de 5 millones. Para mañana, los cuatro cuarteles del tercer nivel pueden producir unos aterradores 17 millones de hormigas al día. Hay tantas hormigas. Sin afectar la nivelación de mis hormigas, puedo separar por completo una parte de ellas y continuar extrayendo recursos de madera y piedra. Y buscar recursos de hierro refinado. Después de todo, después de que el general se actualice a la ciudad principal, la construcción. Para construir nuevos edificios de territorio y mejorar los edificios de territorio, necesito una gran cantidad de recursos de madera y piedra. La recolección de recursos de madera y piedra no puede detenerse. Cuanto más de estos dos recursos, mejor. Al mismo tiempo, también puedo sacar algunos de los recursos sobrantes que he recolectado. Antes de que otros territorios se hayan convertido en aldeas avanzadas, aún no se han dado cuenta de la escasez de recursos de hierro refinado. Intercambie todo el hierro refinado que pueda. De esta manera, incluso si otros territorios mejoran sus territorios a aldeas avanzadas en los próximos cinco días, aún puedo asegurarme de tener el hierro más refinado. En el canal de comercio espacial actual. A excepción de Jian Yun Ling, a quien Mo Fei descubrió antes, ningún otro señor vende hierro refinado. Pero esto puede no deberse a que otros señores no hayan descubierto el área de recursos de hierro refinado. Pero ahora muchos territorios de señores todavía están en las aldeas primarias e intermedias. En comparación con el hierro refinado, la madera y la madera de construcción son los recursos que necesitan extraer con urgencia. El hierro refinado sólo está disponible cuando el territorio se mejora a una ciudad principal, y es difícil extraerlo sin herramientas de minería fabricadas por la herrería. Así que, en esta etapa, ningún señor se tomará la molestia de minar. Pero. Tienes que conseguir suficientes fichas para comprar hierro refinado. Mo Fei cree. Muchos señores que han mejorado sus territorios a aldeas intermedias y han construido herrerías todavía están dispuestos a extraer hierro refinado para sí mismos. Por ejemplo, la madera y los recursos madereros. Estos dos recursos son necesarios urgentemente para muchos señores de aldeas primarias e intermedias. O la armadura de bestia de nivel excelente que se agotó menos de tres horas después de ser puesta en el estante. Para muchos señores también es un recurso candente. No importa si tu tribu de hormigas no puede encontrar el sitio de recursos de hierro refinado o no. Hay miles de señores en el mundo de los señores. Siempre y cuando el precio que ofrezcas sea lo suficientemente alto. Mo Fei cree que puede recolectar 10,000 hierros refinados en poco tiempo. Y justo cuando Mo Fei estaba a punto de cerrar el panel del señor. En este momento. De repente apareció un mensaje de amigo en la columna de amigos. Mo Fei hizo clic en el mensaje. Gian Jungling. Tengo 3.000 unidades de madera y 100 unidades de hierro refinado. ¿Las quieres todas? ¿3.000 unidades de madera? ¿100 unidades de hierro refinado? ¿Las quieres todas? Mo Fei quedó atónito. Inesperadamente, después de que Gian Jungling actualizó su territorio a una aldea intermedia, construyó edificios territoriales y mejoró varios edificios territoriales, todavía tenía 3.000 unidades de madera. ¿Podría el territorio de esta mujer estar en una zona de recursos madereros? De lo contrario, ¿cómo podría extraer tanta madera en un día? Ya sabes, si el propio ejército de hormigas de Mo Fei no hubiera recogido los bloques de granito extraídos por las bestias, sólo podían extraer 2.000 unidades de madera al día. Y Gian Jungling debe haber extraído mucha más madera que las 3.000 unidades de madera que estaba comercializando en ese momento. Y lo que sorprendió aún más a Mo Fei fue, además de 3.000 unidades de madera, Gian Jungling extrajo 100 unidades de hierro refinado. ¿Qué significa eso? Esto significa que es muy probable que Gian Jungling haya descubierto un área de recursos de hierro refinado. Mientras extrae recursos de madera, también es capaz de extraer hierro refinado. Y justo cuando Mo Fei quedó atónito. En ese momento, Gian Jungling envió otro mensaje. Lo siento, estaba cocinando para mi hermano y no vi tu mensaje. No tengo por qué intercambiarlos todos. Sólo intercambia toda la madera que tengas. Si no tienes suficiente madera para las 100 unidades de hierro refinado, puedo guardarla para ti primero y no venderla a otras personas. Cuando tengas madera, puedes intercambiarla. Mo Fei echó un vistazo a su almacén y sólo quedaban 6.000 unidades de madera. Y en una cueva oscura. Una niña que vestía un uniforme JK, calcetines blancos hasta la rodilla, zapatos de cuero negros con punta cuadrada y una cola de caballo doble sostenía un cuchillo grande con ambas manos y revolvía vigorosamente en una olla grande. Había dos ollas grandes frente a ella. Ten cuidado de no sacar un poco de caldo de las dos ollas, llévalo a la boca y estira tu lengua rosada para probarlo. Jian Yun Lin chasqueó sus rosados labios. Una mirada de satisfacción apareció en su delicado rostro. Deja la cosa que tienes en la mano. Jian Yun Lin corrió hacia el territorio y le gritó al enano que estaba frente a ella. Tío de barba roja, tío de nariz roja, tío de barba, la carne está lista. Primero tómate un descanso, llama a todos a comer primero. Cientos de enanos detuvieron sus picos cuando oyeron aquellas palabras. Los enanos líderes, de barba roja, nariz roja y barba roja, sonrieron y estuvieron de acuerdo. Está bien. Se secan el sudor de la cabeza y guardan sus picos. Gritó a los otros enanos. El señor ha cocinado el caldo, todos tomen un descanso, coman una comida completa y luego continúen. Bueno. Los enanos respondieron. Cogieron sus picos y saltaron de sus cabezas uno por uno. Querido señor, por favor regresa rápido, no es seguro fuera del territorio. Al ver a Jian Yun Lin todavía de pie en el territorio, el enano de nariz roja gritó desde lejos. Ah, ok. Jian Yun Lin respondió, se dio la vuelta y entró en el territorio, se paró dentro de la cubierta de luz dorada, esperando que sus enanos regresaran. Los enanos pronto regresaron con carros de materiales. Empujaron el carro lleno de carne hasta un rincón del territorio y lo colocaron ordenadamente. Jian Yun Lin se giró y corrió hacia las dos ollas grandes, sirviendo carne para ellas una por una. Varios enanos los siguieron apresuradamente y ayudaron. Se les pasaban a los enanos que hacían fila cuencos con enormes trozos de carne que emitían aroma a carne caliente. Señor, cada vez tenemos más carne. El enano de nariz roja bebió el caldo del cuenco con una sonrisa de satisfacción en su rostro y dijo, No puedes manejarlo solo. A partir de mañana, dejaremos que seamos cinco los que cocinemos. Puedes descansar en la habitación. El hombre barbudo y el enano de barba roja asintieron en acuerdo mientras comían la carne en sus cuencos. El enano barbudo también sugirió, Sí, tenemos que enviar dos personas para vigilar la entrada de nuestro territorio. Después de que la comida esté lista, el señor no saldrá a llamar a todos a comer. Deja que lo transmitan. Barba roja y nariz roja estuvieron de acuerdo. Es una buena sugerencia. Espere hasta que se construya nuestra herrería, y entonces podremos cambiar las azadas en manos de todos y la eficiencia de la minería mejorará enormemente. También podemos forjar armas y luego podemos formar un equipo de guardias territoriales para patrullar el territorio y proteger la seguridad del territorio y del señor. Esperad hasta que extraigamos más minerales e intercambiemos más madera, y entonces podremos construir muros y torres de flechas alrededor del territorio. Cava más trampas. Punto punto punto. Jian Yun Ling se sentó a un lado, mirando a los enanos hablar. Ella tomó un cuaderno y anotó lo que hablaron seriamente. Espere hasta que los enanos terminen de hablar. Jian Yun Ling guardó el cuaderno y miró un pequeño carrito lleno de materiales en un rincón del territorio. Con un dedo, metió todos los materiales del carrito en el almacén. Mirando las tres mil unidades de materiales y cien unidades de hierro refinado en el almacén. Ella abrió la lista de amigos nuevamente. Solo entonces se dio cuenta de que tenía un mensaje de un amigo sin leer. Fue enviado por Mo Fei. La hora mostrada en el mensaje era hace media hora. Jian Yun Ling rápidamente hizo clic. Mo Fei. ¿Cuántos materiales y hierro refinado tienes? Cámbialos todos. Los quiero todos. Jian Yun Ling respondió inmediatamente con un mensaje. Tengo tres mil unidades de materiales y cien unidades de hierro refinado. ¿Las quieres todas? Después de pensarlo un rato, Jian Yun Ling agregó rápidamente. Lo siento, estaba cocinando para mi enano y no vi tu mensaje. No tengo por qué intercambiarlos todos. Solo intercambia toda la madera que tengas. Si no tienes suficiente madera para las cien unidades de hierro refinado, puedo guardarla para ti primero y no venderla a otros. Mirando el mensaje enviado por Jian Yun Ling. Mo Fei se quedó en silencio por un momento. Inesperadamente, a veces también me faltaba madera. Después de pensarlo, Mo Fei dijo. Primero intercambiaré contigo cien hierros finos. Jian Yun Ling. ¿Ya no quieres la piedra? Mo Fei estaba un poco avergonzado y respondió. No tengo tanta madera, así que solo puedo cambiarte por dos mil quinientos unidades de piedra como máximo. Mi territorio acaba de subir de nivel. La madera no se recogerá hasta mañana por la mañana temprano. Puedo intercambiarla contigo mañana por la mañana. Cien unidades de hierro fino se pueden canjear por quinientos unidades de madera. Esta madera es suficiente para que Jian Yun Ling construya su propia herrería. Jian Yun Ling estuvo de acuerdo. Está bien, primero te lo cambiaré por cien unidades de hierro fino. Esta vez. Mo Fei solo se enteró después de agregarse mutuamente como amigos. Pueden iniciar solicitudes de intercambio directamente entre sí a través de la columna de amigos. No es necesario colocar los artículos en los estantes del canal de intercambio espacial y especificar el comerciante. Al ver la solicitud de transacción enviada por Jian Yun Ling por cien de hierro fino a cambio de quinientos de madera, Mo Fei rápidamente intercambió quinientos de madera con la otra parte y aceptó cien de hierro fino. Dudó un momento. Luego Mo Fei inició una transacción. Su amigo Mo Fei inició una solicitud de transacción. Artículo comercial. Cuatro mil unidades de madera, artículo de intercambio designado. Ninguno. En la mina, Jian Yun Ling miró el trato enviado por Mo Fei y parpadeó sus hermosos ojos grandes con incredulidad y una mirada confusa en su rostro. Pero pronto, Jian Yun Ling de repente recordó algo. Sacudió la cabeza y las brillantes colas de caballo negras de su cabeza se balancearon hacia adelante y hacia atrás, con una mirada vigilante en su rostro. Jian Yun Ling no aceptó las cuatro mil unidades de madera de inmediato. Jian Yun Ling. Cuatro mil unidades de madera, ¿por qué quieres intercambiarlas? Ella no es una niña que no entiende nada. No dejes que la otra parte intente sobornarte solo porque quieres darte un poco de dulzura. Ella es una persona con muchos principios. No me dejaré alcanzar por las balas azucaradas de nadie. Mo Fei. El precio unitario del hierro fino que intercambié contigo la última vez era más bajo. Esta es la madera que te suministro. Si se calcula de acuerdo con la cantidad de hierro refinado y piedra requerida para el territorio de nivel. Uno hierro fino debería equivaler a diez unidades de piedra, o incluso más. Entonces, según la relación de intercambio de piedra y madera, uno, dos. Una unidad de hierro refinado se puede intercambiar por al menos veinte unidades de madera. Por lo tanto, la última vez que Mo Fei gastó quinientos unidades de madera a cambio de cien unidades de hierro fino en el puesto de la casa de los enanos de Jian Yun Ling, realmente obtuvo un gran trato. Por supuesto, Mo Fei no pretende aprovecharse de los demás. Pero si esta persona es alguien con quien quieres estar durante mucho tiempo, entonces es un asunto diferente. La escasez e importancia de los recursos de hierro refinado. Es posible que la actual Jian Yun Ling no lo entienda. Pero Mo Fei lo sabía muy bien. No mucho después, el territorio de Jian Yun Ling también se convertirá en una aldea de alto nivel. Ella definitivamente sabrá cuando llegue el momento. Si hubiera esperado a este momento, sabría que ella misma había sido engañada. Es difícil decir si ella continuará con él en ese momento. Entonces, en lugar de esperar el momento de cuestionarse a sí misma. Es mejor confesárselo ahora. Al mismo tiempo. Mo Fei tiene otra idea. Solo quería que Jian Yun Ling lo ayudara a recolectar recursos de hierro refinado. Por lo tanto, la confesión es el primer paso para ganar la confianza de la otra parte y alcanzar una asociación entre las dos partes. Den este momento. Dentro de la cueva. Jian Yun Ling, que estaba sentado en una silla rodeado por un grupo de enanos, observó a Mo Fei responder con tanta honestidad. De repente mi cabecita se apagó y no pude girarme. ¿No es voluntario comprar y vender? También hay gente que piensa que las cosas que le vendieron son demasiado baratas y por eso se esfuerzan para compensar la diferencia. Jian Yun Ling. ¿En serio? Después de enviar este mensaje. La cara de Jian Yun Ling se puso roja y sintió que su coeficiente intelectual estaba un poco tenso. Mo Fei le entregó directamente 4000 unidades de madera de forma gratuita. Si no hubiera compensado la diferencia de precio de la transacción del hierro fino, ¿podría haber querido algo más para sí mismo? Además, la relación de intercambio de hierro fino y malera. Uno, cinco, la decidí yo mismo. Incluso si Mo Fei no le da estas 4000 unidades de malera, no puede decir nada. En este momento. Al mirar las 4000 unidades de madera que Mo Fei había intercambiado, el propio Jian Yun Ling se sintió un poco avergonzado. Ella había pensado que Mo Fei no era una buena persona. Después de todo, Jian Yun Ling sintió que no importaba cuán malas fueran sus tropas despiertas, como señor, no debería despreciar a sus propias tropas, y mucho menos llamar a su territorio un territorio de tropas basura. Al contrario, este es un mundo diferente, lleno de crisis. Si un señor quiere sobrevivir y desarrollar su territorio, lo único en lo que puede confiar son sus tropas despertadas. Sin embargo, ahora parece que sí. Este Mo Fei no parece ser tan malo. Si es una mala persona, es tan honesto, se dice el precio del hierro refinado y se da 4000 unidades de madera. Sería mejor que no continuaras mintiéndote a ti mismo. Son 4000 unidades de madera. No es una cantidad pequeña. Especialmente en el segundo día después de ingresar al mundo del señor, los recursos de madera y piedra de todo son tan escasos. La madera que Jian Yun Ling intercambió con Mo Fei antes sólo era suficiente para su propio territorio de nivel justo. Después de construir un cuartel para enanos y una fuente de vida, además de desbloquear la herrería y el taller de síntesis, Jian Yun Ling no tenía madera extra para mejorar los edificios de su territorio. 4000 unidades de madera son suficientes para que Jian Yun Ling mejore dos cuarteles de enanos al primer nivel y la herrería al primer nivel. Ya sabes, después de actualizar la herrería al primer nivel, el señor puede crear un equipo excelente. Esto mejorará enormemente la eficiencia minera de los enanos de Jian Yun Ling. Justo cuando Jian Yun Ling dudaba si aceptar las 4000 unidades de madera gratis. En ese momento, Mo Fei volvió a enviar un mensaje. Mo Fei. ¿Hay mucho hierro refinado alrededor de su territorio? Veo que has extraído mucha piedra y refinado hierro. ¿Deberías haber construido una herrería en las aldeas de primer nivel e intermedio de tu territorio y haber fabricado muchas azadas para tus enanos, no? Si hay mucho hierro refinado alrededor de su territorio, me gustaría cooperar con usted durante mucho tiempo. Jian Yun Ling estaba atónito. Reaccionó rápidamente. ¿Quieres que extraiga hierro refinado y comercie contigo? Sí. Mo Fei respondió. Necesito mucho hierro refinado ahora. Si tienes hierro refinado, puedo intercambiar contigo por madera. Por supuesto, si crees que extraer hierro refinado te impedirá extraer piedra en el territorio de primer nivel, también puedes intercambiar conmigo por piedra con hierro refinado. Madera y piedra, lo que necesites, puedes intercambiarlo conmigo con hierro refinado. Jian Yun Ling. Mi territorio está en una mina. El mineral de hierro refinado que mencionaste es bastante abundante aquí, pero es muy difícil de extraer. Los 100 hierros refinados que intercambié contigo hoy sólo fueron extraídos por mis enanos cuando extraían piedra. Mi herrería no tiene actualmente materiales para fabricar nuevas azadas para mis enanos, y la durabilidad de sus azadas está casi agotada. Si quieren extraer hierro refinado, me temo que serán muy difícil. Jian Yun Ling se disculpó. Después de una pausa, envió otro mensaje. Además, no tengo muchos recursos de piedra ahora. 3000 unidades de piedra son todas las piedras que extraje hoy. Si quiero fabricar una mejor azada y extraer hierro refinado, primero tengo que mejorar mi herrería. Incluso si mejoro mi herrería, no tengo los recursos para comprar materiales excelentes para fabricar una mejor azada. Entonces, si quieres extraer una gran cantidad de hierro refinado, debes esperar un tiempo hasta que haga una azada mejor en este momento. Vi el mensaje de Jian Yun Ling. Mo Fei. Entonces, tienes 3000 unidades de piedra y 100 unidades de hierro refinado. Intercambias recursos para mejorar tu herrería e intercambias materiales para construir tu azada minera. ¿Los usas todos para intercambiar madera conmigo? En un instante, Mo Fei quedó tan preocupado por esta pequeña niña, Jian Yun Ling, que su cerebro perdió el control. Descubra claramente qué tipo de circuito cerebral tiene esta mujer. Inesperadamente. Al ver este mensaje de Mo Fei, Jian Yun Ling se sintió agraviada y frunció la boca con enojo. Oye, ¿cómo hablas? ¿Seguimos en una relación de cooperación? Sí, ya habéis llegado a un acuerdo. Cuando extraiga piedras y hierro fino, seré el primero en comerciar con vosotros. Ya he comerciado con otros. No es necesario esperar hasta ahora. Puede que pienses que vendo mi piedra. Déjame decirte que, en el canal de comercio espacial, la gente está comprando piedra a una tasa de intercambio de 1,3 por madera. Te enviaré un mensaje por la noche y esperarás una hora o más antes de responderme. Mo Fei. Punto punto punto. Por un momento me sentí un poco avergonzado. Resulta que entendí mal J, esta niña es estúpida. Solo un poquito de honestidad. Mirando el mensaje enviado por Jian Yun Ling. Hay dos palabras reveladas entre líneas. Enojado. Pero Mo Fei sintió de repente que algo fluía a través de su corazón, algo cálido. No hay muchas personas íntegras como tú. Si eres un hombre de negocios, debes ser un buen hombre de negocios. Mo Fei elogió sinceramente. Jian Yun Ling. Vamos, la gente como yo definitivamente será engañada y perderá todo su dinero como hombre de negocios. Las dulces palabras de Mo Fei no lo engañaron en absoluto. Jian Yun Ling. ¿Aún quieres intercambiar piedras? Si lo deseas, lo intercambiaré con otros por materiales. Mo Fei. Eche un vistazo a los dos enormes cuernos de cabra en el almacén y las 1500 unidades de madera restantes. Mo Fei tomó todo J y se lo intercambió a Jian Yun Ling. Su amigo Mo Fei inició una solicitud de transacción. Artículos de intercambio. Cuernos de cabra marchitos. 2. Calidad. Materiales excelentes. Artículos de intercambio especificados. Ninguno. Su amigo Mo Fei inició una solicitud de transacción. Artículos de intercambio. 1500 unidades de madera. Artículos de intercambio designados. Ninguno. Mo Fei. Tengo dos cuernos de cabra marchitos aquí, además de estas 5500 unidades de madera, que son suficientes para que mejores la herbería y el cuartel, y construyas una azada minera. Ver a Mo Fei iniciar la transacción nuevamente. Jian Yun Ling se sorprendió un poco. Aunque sabía que Mo Fei debería ser muy rico. Sin embargo, nunca pensé en ello en absoluto. Es apenas el segundo día después de ingresar al mundo de los señores. Los dos solo han charlado dos veces hasta ahora. El otro partido fue tan atrevido como para darse tantos recursos. Además, hay incluso dos materiales de alta calidad. Estos dos cuernos de cabra, si se colocan en el canal de comercio espacial, se pueden vender por casi 2000 unidades de piedra. Podría ser que no tenga miedo en absoluto de que tome los recursos de Jopta y luego elimine a los amigos de... Ni siquiera has conocido a tu propia persona y, sin embargo, tienes tanta fe en tu propio carácter. Respirando profundamente, Jian Yun Ling envió un mensaje. Entiendo muy bien, ¿qué quieres decir? Mo Fei. Esta es una pequeña inversión de mi parte por adelantado. Estas cosas se pueden devolver poco a poco después de extraer hierro refinado en el futuro. Jian Yun Ling. ¿Tienes miedo de que tome tus recursos y elimine a tus amigos de inmediato? Mo Fei. Creo en mi visión. Está bien Jota, date prisa y mejora los edificios del territorio, yo lo haré primero Jota. Después de decir eso, Mo Fei cerró la interfaz de Chalejian Yun Ling. ¿6000 recursos madereros son muchos? En realidad, hay pocos. Aunque el territorio actual de Mo Fei es una aldea de alto nivel. Pero Mo Fei aún no ha construido ninguna herrería, ningún taller conjunto ni ningún horno de descomposición. 6000 unidades de recursos de madera son al menos suficientes para que Mo Fei construya y mejore estos edificios territoriales. Sin embargo, estos recursos se invirtieron en Jian Yun Ling. Pero Mo Fei pensó que valía la pena. En este mundo extraño y peligroso, la confianza entre las personas es muy frágil. Pero también es fácil de configurar. Esto no es una contradicción. La guinda del pastel, es como nieve y carbón enviado. Cuanto más dispuesto estés a ayudar a la otra persona en un momento difícil, más fácil será construir confianza entre ellos. Da un paso atrás y dilo. Si estas 6000 unidades de madera pueden ayudarle a ver a una persona con claridad, Mo Fei cree que vale la pena. 6000 unidades de madera. Ahora bien, para ser honesto, realmente lo tomó en serio. Y, al mismo tiempo. Dentro de la cueva oscura. Solo la luz dorada de la cubierta protectora del territorio brillaba levemente. Iluminando el entorno alrededor del territorio. Territorio, un espacio para muchos enanos. Jian Yun Ling miró la madera y los cuernos de cabra que Mo Fei había intercambiado en la interfaz de Cha de su amigo. Dudó un momento. Luego, haga clic en J para aceptar la transacción. Observando las 6000 unidades adicionales de piedra en el almacén, así como dos enormes cuernos de cabra sin cabeza. Jian Yun Ling se puso de pie. Primero, mejora ambos cuarteles al primer nivel. Luego intercambia algunos materiales en el canal de comercio espacial. Ven a la herbería y mejora la herbería al nivel 1. Después, Jian Yun Ling puso los materiales que acababa de intercambiar con los dos enormes cuernos de cabra en la herbería para forjar azadas mineras. Pronto se forjaron alrededor de 20 azadas mineras con luz azul en las azadas. Jian Yun Ling tomó 20 azadas mineras del almacén. Ante los ojos sorprendidos de los enanos, dijo. Tío de nariz roja y barba, lleva contigo 20 jóvenes con buena fuerza física. Toma estas 20 azadas mineras y extrae hierro fino. Mirando a los enanos restantes, Jian Yun Ling continuó. El resto de ustedes, continúen extrayendo piedra. Esperad a que forje más y mejores azadas mineras, para asegurar que todos tengan una, y luego todos vayan a extraer hierro fino. Es difícil extraer hierro fino con azadas mineras comunes. Jian Yun Ling tuvo que organizarlo de esta manera primero. Cuando en el futuro forje azadas mineras de mejor calidad. Solo entonces todos los enanos bajo su mando podrán extraer hierro fino. Por supuesto, esta mina es una mina con recursos mixtos de piedra y hierro refinado. Bajo la piedra se esconde mucho hierro refinado. Solo después de extraer la piedra de arriba se podrá extraer el hierro refinado de abajo. Por lo tanto, Jian Yun Ling solo puede extraer hierro refinado. Mientras se extraía hierro refinado. Sus enanos también podrán seguir extrayendo piedras. Bosque brumoso. En territorio de Mo Fei. Después de cerrar la interfaz de chat con Jian Yun Ling. Luego, Mo Fei fijó su mirada en los cuatro cuarteles que acababa de mejorar. Pronto, una hormiga con una mandíbula frontal enorme salió arrastrándose del primer cuartel. Esta es una hormiga guerrera. Mo Fei verificó la información sobre esta hormiga guerrera. Escudo de la tribu de hormigas. Hormigas guerreras. Escudo de alto nivel de la tribu de hormigas. Nivel. Segundo nivel. Nivel de crecimiento final. Nivel. Mucha suerte. En realidad produjo una hormiga guerrera cuyo nivel inicial era el nivel 2. De y su nivel de crecimiento final es el nivel. Mo Fei continuó observando. Una docena de hormigas obreras de nivel 0 salieron en sucesión. Pronto, los ojos de Mo Fei se posaron en el tercer cuartel. Solo se vio el tercer cuartel y en ese momento salió una hormiga ácida. Unidad militar de la tribu de las hormigas. Hormigas ácidas. Unidad militar de alto nivel de la tribu de las hormigas. Nivel. Primer nivel. Nivel de crecimiento final. Nivel. Mo Fei simplemente miró a la hormiga ácida, y sus ojos fueron rápidamente atraídos por un soldado hormiga que salió de detrás de la hormiga ácida. Esta es una hormiga soldado que Mo Fei nunca había visto antes. Su mandíbula frontal es ligeramente más pequeña que la de las hormigas soldado, pero más grande que la de las otras hormigas soldado de Mo Fei. Al mismo tiempo, sus seis patas de hormiga son más largas que las de otras hormigas, y su abdomen es el más grande que Mo Fei haya visto jamás. Lo más notable es que al final del abdomen de la hormiga soldado hay un aguijón negro brillante. Más grande que todas las tropas de hormigas. Se ve bastante nítido y definido. Soldados de la tribu de hormigas. Las corridas de toros pican a las hormigas. Nivel. Nivel 3. Nivel de crecimiento final. Nivel. Introducción. Las hormigas de alto nivel de la tribu de las hormigas tienen ataques más poderosos que las hormigas guerreras. Tienen mandíbulas delanteras enormes y afiladas y un aguijón lleno de veneno en la cola. Ambas son formas importantes para que ataquen al enemigo. Además, las hormigas a y luchas tienen seis extremidades que son más largas y poderosas que las de otras especies de hormigas. Esto mejora enormemente su capacidad de carga y, al mismo tiempo, también les da una increíble capacidad de salto que otras hormigas no tienen. Este es un pájaro cuyo nivel inicial es el nivel 3. El nivel de crecimiento final es la hormiga toro que pica de nivel. Los ojos de Mofei se iluminaron. Ordenó a la hormiga que picaba a toro que viniera hacia él. Después de que la hormiga taurina se tragara su propio aliento, estableció una estrecha conexión consigo misma. Mofei inmediatamente dio una orden. «¡Vamos, baila para mí!» El torero pica a la hormiga que pica y consigue la orden. Inmediatamente el cuerpo cayó levemente. El siguiente segundo. Mofei miró sorprendido. Vi esta hormiga taurina del tamaño de un dedo del pie, que de repente fue expulsada del suelo. De repente voló sobre la cabeza de Mofei. Se precipitó a una altura de más de tres metros antes de detenerse. Luego cayó de nuevo al suelo. Tres metros. El rostro de Mofei estaba lleno de incredulidad. Mirando la hormiga toro que pica frente a mí, mis ojos se llenan de sorpresas. Una pequeña hormiga toro tiene un poder de salto tan aterrador. Imagínate si te encuentras con un gran monstruo salvaje, miles o incluso decenas de miles de hormigas toro saltan juntas y atacan. ¿Qué tipo de escena sería esta? Me temo que incluso los grandes monstruos salvajes de sexto nivel no pueden soportar los ataques simultáneos de tantas hormigas picadoras de corridas de toros. Además, la parte de ataque de las hormigas toro no se limita a sus afiladas mandíbulas frontales. Sus colas llevan un aguijón venenoso y afilado, que también es un arma poderosa para atacar a sus enemigos. Si cooperamos con las tropas terrestres de hormigas, las hormigas guerreras y las hormigas comedoras de piedras para atacar al mismo tiempo, cuando un monstruo salvaje de sexto nivel se encuentra con una escena como esta, me temo que solo puedo concentrarme en una cosa y perder la otra, y no puedo defenderla en absoluto. Y cuatro cuarteles de hormigas de tercer nivel pueden producir 12.000 hormigas para Mofei en solo un minuto. Entre ellos, hay 3.600 hormigas, que son los soldados de alto nivel de las hormigas. Incluida la nueva tribu de hormigas que acaba de aparecer. Las hormigas picadura de toro, las hormigas ácidas, las hormigas comepiedras, las hormigas guerreras, las hormigas limosas, las hormigas de niebla, etc. A través de la red psíquica, comuníquese con el ejército de 3 millones de hormigas que están recolectando malera. Después de asegurarse de que no hay peligro. Mofei se sintió aliviado. Trae una silla y siéntete junto al manantial. Deja que las diversas tribus de hormigas producidas en los cuarteles devoren su propio aliento y brote la vida. De hecho. A excepción de las hormigas toro y las hormigas guerreras recién nacidas. Otros tipos de hormigas, como las hormigas ácidas, las hormigas limosas, las hormigas no muertas, las hormigas devoradoras de piedras, etc. Incluso si recién se producen en los cuarteles, también tienen el talento de autocurarse. Después de todo, estos soldados de la tribu de hormigas son todos de la tribu de hormigas de Mofei. Evolucionan en hormigas no muertas después de devorar la vida de la raza Kwan, y luego devoran monstruos salvajes. Cuando los cuarteles incluyeron a estos soldados hormiga, ya tenían el talento de autocurarse. Pero. Al igual que las hormigas guerreras y las hormigas toro, Mofei aún dejó que estas hormigas soldado con talentos de autocuración se tragaran la fuente de la vida. Hay un manantial de tercer nivel y tres de segundo nivel. La reserva total de agua de manantial ya alcanza las 18.000 unidades. La velocidad de recuperación del agua de manantial. Con cuatro manantiales de vida sumados, se pueden restaurar seis unidades de agua de manantial en tres minutos. Por lo tanto, sigue el principio del desperdicio si no lo haces. Mofei pidió a todas las hormigas nacidas del cuartel que se tragaran el manantial de la vida. Después de todo, se ha mejorado el nivel de la fuente de vida actual. Incluso las hormigas no muertas, las hormigas ácidas y otras hormigas tienen el talento de autocurarse. Si continúan tragando fuentes de vida de alto nivel, también fortalecerán su talento de autocuración. Al mismo tiempo, tragaron el agua de manantial y continuaron aumentando los puntos de energía de Mofei. El nivel de señor actual de Mofei es un señor de cuarto nivel. C el punto de medición es 890.000. Todavía quedan 110.000 puntos C para ascender al nivel señor. En esta época las hormigas se tragaron la vida de la primavera. C punto de medición más uno, C punto de medición más uno, más uno, las indicaciones seguían resonando en la mente de Mofei. La brecha de 110.000 puntos de medición continúa disminuyendo, y, da el mismo tiempo. Señores de todo el mundo. Bajo la espesa oscuridad de la noche, muchas unidades de nuevos señores todavía estaban subiendo de nivel en la naturaleza. En este momento. Ha pasado menos de una hora desde que terminó el segundo día de Lord World. El nuevo período de protección de los señores es de solo días. El período de invencibilidad disminuye día a día. Muchos señores sienten la presión invisible de varios monstruos salvajes fuera de sus respectivos territorios. Entonces, aunque sé que la noche es peligrosa. También tuvieron que tomar riesgos y enviar sus propias tropas para subir de nivel con cuidado. Porque solo cuando la fuerza de las unidades militares se hace más fuerte sus territorios pueden tener un cierto grado de autoprotección. Cuando el nuevo período termine y la máscara invencible desaparezca, podrán enfrentar con calma los ataques de varios monstruos salvajes fuera de su territorio y sobrevivir a los ataques de monstruos salvajes. En este momento. Un territorio en el desierto. El territorio estaba cubierto por una tenue luz dorada. Mira el regreso de tu propio y violento ejército de elefantes de guerra. En el segundo piso del territorio, Lin Fen estaba en el balcón y se relajó un poco, con una sonrisa en su rostro. En este momento, el territorio de Lin Fen también se ha actualizado a una aldea intermedia. Del violento elefante de guerra que envió para subir de nivel. Casi 300. Se perdieron 3 elefantes de guerra violentos, más de 20 elefantes de guerra resultaron heridos y varios tenían los colmillos rotos, sin embargo, comparado con lo que gané, valió la pena. En el balcón del segundo piso. Después de contar el número y el daño de los violentos elefantes de guerra, y echar un vistazo a su nivel de señor y los recursos en el almacén, Lin Fen respiró profundamente. Una sonrisa de satisfacción en su cara. En la primera noche. Lin Fen tuvo cuidado de no enviar a su violento elefante de guerra para subir de nivel. Pasó. Después de que innumerables señores pasaron sus respectivas vidas explorando anoche. También trajo una información importante sobre la noche del All World a muchos. Eso sí, antes de las 12 de la noche. La probabilidad de encontrar criaturas oscuras en la naturaleza es relativamente baja. Al mismo tiempo, los niveles de estas criaturas oscuras que aparecen son extremadamente altos. La mayoría de ellos se encuentran en el segundo, tercer y cuarto nivel. La probabilidad de encontrar criaturas oscuras en el quinto y sexto nivel es relativamente baja. Y una vez que son más de las 12 de la noche. Hay más criaturas oscuras en el sexto nivel. No es nada extraño encontrarse con criaturas oscuras de octavo o noveno nivel en la naturaleza. Incluso hay monstruos salvajes en las escaleras del rey. Entonces, hoy después de actualizar mi nivel de territorio al segundo nivel. Por la noche, Lin Fen, con la mentalidad de riqueza y peligro, intentó enviar a sus 300 elefantes de guerra violentos para salir a nivelar. Inesperadamente. Subir de nivel por la noche, los beneficios son realmente enormes. En este momento. Lin Fen miró su rango de señor. Señor. Lin Fen. Nivel de señor. Nivel 3. Puntos de energía. 35.463, 100.000. Ya sabes, cuando cayó la noche hoy, mi nivel de señor acababa de alcanzar el tercer nivel. Y en una noche, los puntos de energía de Lin Fen aumentaron en más de 30.000. ¡Qué miedo! Mira la cosecha en tu almacén. Hay miles de unidades de carne, incluidas cientos de carnes de nivel excelente y más de 30 piezas de carnes de nivel excelente. Los materiales también son los mismos. Lin Fen tiene más de una docena de piezas de materiales azules de alta calidad. Aunque perdí tres elefantes de guerra más, además de los elefantes de guerra perdidos durante el día, hoy se perdieron un total de 8 elefantes de guerra violentos, pero comparado con el aumento de los puntos de energía del señor, los diversos materiales cosechados y la mejora en el nivel del violento elefante de guerra, esto ya es muy rentable. Haz un balance de lo que has ganado esta noche. Lin Fen no pudo evitar suspirar, en comparación con su propia pérdida, sus ganancias fueron mayores. Después de todo, ¿cómo se pueden perder unidades al subir de nivel? Este es un juego, este es un mundo real. Incluso aunque perdió 8 elefantes de guerra, todavía le quedaban muchos elefantes de guerra, 285 más. Espera hasta mañana y podrás conseguir 120 elefantes de guerra violentos más. Apartó la mirada del panel del señor. Al mirar al violento elefante de guerra herido en la hierba, Lin Fen frunció el ceño. Ve y bebe de la fuente de la vida y sana tus heridas. La misión de esta noche termina aquí. Que descanses bien y continúa subiendo de nivel mañana por la mañana. Más de 200 elefantes de guerra violentos miraron a su señor en el balcón. Él dejó escapar un gemido bajo. Se volvió hacia la fuente de la vida, bebió el agua del manantial y culó sus heridas en silencio. Y en este momento. Echó un vistazo al panel de tropas en la cabeza del violento elefante de guerra. Lin Fen resopló de nuevo, luciendo un poco satisfecho. Te enviaré a practicar en el siguiente nivel esta noche. Tu lealtad se reducirá en tres puntos. Lo sé, será bueno para ti enviarte a subir de nivel. La luz puede mejorar tu fuerza y aumentar tu experiencia al enfrentarte a monstruos salvajes. Murmuró en voz baja. Con algo de dolor, sacó 200 trozos de carne de alta calidad y más de 200 de carne común del almacén y los arrojó desde el balcón al césped de abajo. Enfrentando al violento elefante de guerra que estaba comiéndose la fuente de la vida para curar sus heridas. Lin Fen sonrió y dijo en voz alta. Ustedes han trabajado muy duro esta noche cuando salieron a subir de nivel. Cuida tus heridas, come bien y luego descansa bien. Al ver la carne de alta calidad en la hierba, el violento elefante de guerra que estaba comiendo la fuente de la vida instantáneamente se puso lleno de energía. Todos los elefantes de guerra violentos levantaron la cabeza y volvieron a quejarse a Lin Fen, sus ojos se llenaron de gratitud. Lin Fen los miró levemente y asintió levemente. Luego se dio la vuelta y entró en la habitación desde el balcón. Ha descubierto que quiere aumentar la lealtad de estos violentos elefantes de guerra bajo su mando. Solo denles algo de carne de alta calidad. Sin embargo, hay muchos elefantes de guerra violentos. La cantidad de carne necesaria cada día es solo una. Lin Fen tenía dolor de cabeza. Solo cuando se descubra que la lealtad de los violentos elefantes de guerra ha disminuido, se les dará carne de alta calidad. En cuanto a carne de calidad fina. Lin Fen puede considerarse alimento para estos violentos elefantes de guerra. Al fin y al cabo solo tengo más de 30 piezas de carne de alta calidad. Sería un desperdicio alimentarlos. Es mejor guardarlo para uno mismo. Comer un trozo de carne de alta calidad puede aumentar decenas de puntos de energía. Consíguelo y cámbialo en el canal de comercio espacial, sabrás cuántos señores están compitiendo por intercambiarlo. Y regresar a la habitación. Lin Fen se vio obligado a abrir la lista de clasificación. Esta noche mis puntos de energía han aumentado en más de 30.000. Mi propio elefante de guerra violento, el elefante de guerra violento de nivel más alto, también ha alcanzado el nivel 4. El ranking debería poder subir unos cuantos puestos más. Sin embargo, cuando abres la lista de clasificación de líderes. Cuando vio al señor que ocupaba el primer lugar en la jerarquía de señores, Lin Fen de repente se quedó paralizado. Primer lugar, territorio del ejército de basura, señor XXX, nivel de señor. Cuarto nivel. ¿Qué demonios? Lo vi en un día, y el territorio del ejército de basura ocupó el primer lugar nuevamente. Lin Fen abrió mucho los ojos, su rostro estaba lleno de incredulidad. Un territorio del ejército de basura, donde sólo el nivel del señor ocupa el primer lugar. Hay tres señores que han alcanzado el cuarto nivel. Además del territorio del ejército de basura, sólo el territorio del oso del trueno y el territorio de la luz sagrada han alcanzado el cuarto nivel. Lin Fen rápidamente miró hacia abajo. Finalmente, vio su nombre en el noveno lugar. Noveno lugar, territorio del reino del elefante de guerra, Lord Lin Fen, nivel. Tercer nivel. En comparación con ayer, su ranking no subió, sino que bajó uno más. ¿Cómo puede caer esto? Lin Fen se quedó estupefacto en el acto. Aturdido en el lugar. Y cuando Lin Fen miró su clasificación y gritó en su corazón que esto era absolutamente posible. En este momento. Vi que el señor clasifica la lista. De repente hubo otro cambio. Vi el territorio del ejército de basura clasificado en primer lugar entre los señores. El señor que estaba detrás de él de repente saltó. Del cuarto nivel, pasó al quinto nivel. En el acto, los ojos de Lin Fen se quedaron estancados. Oh, oh, el quinto nivel. El segundo día del señor mundo. El rango de señor del territorio del ejército de basura ha alcanzado el quinto nivel. ¿Es esto todavía posible? En este momento. Al observar sus puntos de energía aumentados de más de 30.000 puntos, Lin Fen de repente se sintió muy bien. Para mejorar el rango de señor del tercer nivel al cuarto nivel, se requieren 100.000 puntos de energía. Incluso si mañana es el día, Lin Fen se atreve a garantizar que podrá ascender al señor del cuarto nivel. Y el nivel del señor se actualiza del cuarto nivel al quinto nivel. Aunque Lin Fen todavía no sabe cuántos puntos de energía se necesitan. Pero no hay duda de que los puntos de energía necesarios deben ser mucho más de 100.000 puntos de energía. Deben ser 500.000 puntos de energía, o incluso 1.000.000 de puntos de energía. Y ahora, es sólo el segundo día en el mundo del señor. El señor del territorio del ejército de basura ha sido ascendido al señor de quinto nivel. ¿Estás seguro de que este tipo ha abierto un truco? ¿Qué clase de ejército despertó este tipo? ¿Cómo puede actualizarse tan rápido? En el bosque brumoso. Tus hormigas no muertas se tragan la niebla, aumentan sus puntos de energía y evolucionan en hormigas de niebla. Tus hormigas guerreras tragan la niebla, aumentan sus puntos de energía y evolucionan en hormigas de niebla. Tus puntos de energía más uno. Tus puntos de energía más uno, más uno. Tus puntos de energía han alcanzado el nivel actual y se pueden mejorar. Abre el panel de líder y mejora el nivel de líder. En ese momento, un recordatorio vino a mi mente. Moffey, que estaba sentado en una silla y dormitaba con los ojos cerrados, abrió los ojos con sorpresa. Abrí el panel del cuello y eché un vistazo al nivel del mismo. Principal. Moffey. Nivel. Nivel, se puede mejorar más. Puntos de energía. Uno millón barra uno millón. Los puntos de energía están llenos. Moffey hizo clic en el signo más. Inmediatamente, una luz dorada emergió de su cuerpo. Moffey sintió instantáneamente una fuerte fuerza vertiéndose en su cuerpo. La luz dorada se disitó. Moffey volvió a mirar su nivel. No hay rango. El segundo día después de liderar el mundo, se convirtió en el primer líder entre cientos de millones de líderes en ascender al nivel. Se levantó y apretó los puños. Moffey puede sentir el fuerte poder contenido en su cuerpo. En este momento. Incluso si el cuerpo no está equipado con ningún arma o equipo. Moffey tuvo un presentimiento. Si te encuentras con una bestia devoradora de piedras en la montaña de granito. Puedes hacerlos explotar con tus propias manos. En la puerta del territorio. El ejército de hormigas Wu Yangian apareció en la puerta. Se trata de 20.000 hormigas de niebla que evolucionaron después de tragar la niebla en el bosque. Vi a estos dos millones de hormigas de niebla evolucionar y regresar. Moffey ya sintió levemente. Dejemos dos manantiales de vida para las hormigas que están devorando la fuente de la vida. Entonces, que estas 2.000 hormigas de niebla evolucionadas se unan a la fila para devorar la fuente de vida del tercer nivel. En cuanto a las hormigas que acababan de nacer en el cuartel, después de devorar la fuente de la vida, Moffey les pidió que salieran y devoraran la niebla para obtener puntos de energía. Y aproximadamente a la misma hora que ayer. Son aproximadamente la 1 de la mañana. Moffey recibió la noticia de que las 30.000 tropas del clan de las hormigas que recolectaban madera habían regresado. Levantate de la cama. Moffey se puso un abrigo y salió al césped. Vi las 30.000 tropas de la tribu de hormigas que regresaban ya de pie en formación sobre la hierba. Cada uno de los soldados hormigas sostenía un trozo de madera de color rojo oscuro en las pinzas de sus mandíbulas delanteras. Como si estuvieran mostrando sus trofeos. Soldados, gracias por vuestro arduo trabajo. Moffey ya sintió levemente. Con un chasquido de un dedo, toda la madera de las pinzas de las hormigas soldado fue recogida en el almacén. En un instante, las reservas de recursos de madera en el almacén cambiaron de 0 a 500.000. Por cierto, no encontraste ningún peligro cuando estabas extrayendo el bosque y regresaste, ¿verdad? Dejemos que el ejército de 30.000 hormigas del clan se apresure a tragar la fuente de la vida para reponer su fuerza física y evolución, pidió Moffey. Informe al líder. Mientras recogíamos madera, nos topamos con algunos aborígenes escondidos en los árboles de madera dura. Serpientes de hoja verde de primer orden. Pero básicamente no hubo pérdidas y las capturamos fácilmente. Número de muertes. 145. Quedan todavía unas cuantas serpientes de hoja verde que vieron que la situación no era buena y escaparon. Porque teníamos en mente la misión que nos había encomendado el líder, no las perseguimos. En cambio, el objetivo es recolectar recursos de madera. El clan de las hormigas. Junio respondió. Luego le informó a Moffey que regresaban a su territorio. Vi varias sombras negras caminando a través de la niebla. Sin embargo, son muy inteligentes. Cuando el ejército de avanzada de hormigas en marcha descubrió una sombra negra caminando a través de la niebla, todas las tropas de hormigas que posteriormente transportaban recursos madereros se detuvieron de inmediato. La sombra negra parecía no notar a los débiles. Cuando la sombra negra pasó, continuaron transportando madera. Hicieron un gran trabajo. Después de escuchar la historia del clan de las hormigas. Junio, Moffey ya sintió felizmente y elogió. Mi propio ejército de hormigas se ha vuelto más inteligente desde que aumentó su nivel de crecimiento. También sabe cómo evitar poderosos monstruos salvajes. Al abrir el panel del cuello, Moffey echó un vistazo a sus puntos de energía actuales. Puntos de energía. 1026, 10 millones. Seguro que los puntos de energía han aumentado mucho. Sin embargo, al ver que el nivel líder se actualiza al sexto nivel líder, los puntos de energía necesarios son 10 millones. La boca de Moffey se torció levemente. Parece que si quieres ascender rápidamente al nivel 6 de líder, debes encontrar algunos monstruos salvajes y fuertes para matar. De lo contrario, sólo matar a los monstruos salvajes de primer y segundo nivel y confiar en sus propias hormigas para atraer la fuente de vida y la niebla probablemente la llevaría días, y podría ahorrar suficientes puntos de energía para ascender al líder de sexto nivel. En cuanto al ejército de hormigas, son los aborígenes del área de recursos de Jianmu que acabamos de mencionar. Las serpientes de hojas verdes de primer orden. Los ojos de Moffey brillaron levemente. Piénsalo. Observó las miles de hormigas de aguijón que acababan de producirse. Si quiero explotar toda la madera de esta zona de recursos de madera dura, estas serpientes de hojas verdes de primer orden deben limpiarlas sin problemas. Por muy pequeño que sea el mosquito, sigue siendo carne y no se puede desperdiciar. La serpiente de hoja verde de primer nivel sólo se puede usar para subir de nivel a tu hormiga picadora de Tauro. Después de todo, las hormigas Tauro tienen aguijones que llevan veneno en sus colas. Si las serpientes de hoja verde de primer orden son tragadas y mutan, la toxicidad de sus picaduras podría aumentar. Piensa en esto. Moffey decidió inmediatamente. Mañana por la mañana, cuando envíen parte del ejército de hormigas a extraer los recursos de madera restantes en el área de recursos de madera dura, envíen estas 10.000 hormigas Tauro junto con ellas. Primero, veamos la efectividad en combate a de nuevo ejército de hormigas. En segundo lugar, veamos si pueden mutar después de devorar a la serpiente de hoja verde de primer nivel. Y después de organizar el ejército de hormigas para devorar la fuente de la vida. Moffey gastó 30.000 unidades de madera y piedra para mejorar las tres fuentes de vida restantes al tercer nivel. Además, después de pensarlo. Se gastaron otras 1.500 unidades de madera y piedra para construir la herrería, el taller de síntesis y el horno de descomposición. Hoy en día, ya no le faltan recursos de madera y piedra. Construye estos tres edificios. Moffey está por si acaso. Quizás los use algún día. Especialmente el taller de síntesis. Ahora, los materiales que su ejército de hormigas no puede devorar son básicamente todos materiales de nivel excelente o superior. Cuando se hayan reunido suficientes materiales de nivel excelente, se podrán sintetizar a través del taller de síntesis. Tal vez Moffey pueda conseguir materiales de nivel épico. A esta hora ya casi es el amanecer. Después de que el nivel de líder se actualiza al nivel 1, Moffey no tiene sueño. De regreso a la habitación, simplemente se prepara el desayuno. Espera a que el desayuno esté listo y cómelo. En este momento son exactamente las 6 de la mañana. Es el amanecer. Moffey se lavó. Salir de la casa. Soldados, ¿habéis descansado bien? Un nuevo día ha comenzado. Señor Mundo III. Las 6 de la mañana. Moffey salió de la casa. Llegó a la hierba. En este momento. La hierba verde sobre la hierba, las hojas de la hierba todavía colgaban del rocío. La espesa niebla del bosque brumoso está desapareciendo lentamente. Y los más de 90.000 soldados de la tribu de las hormigas ya se han alineado en cuadrados según sus brazos, de pie en medio de la hierba, listos para partir. Respirando un soplo de aire verde y fresco. Moffey dijo en voz baja. Soldados, ¿habéis descansado bien? Un nuevo día ha comenzado. Querido señor, espero tu orden. Los soldados de la tribu de las hormigas respondieron. Uno por uno, los soldados hormigas estaban llenos de energía y espíritu de lucha. Bueno. Moffey ya sintió. Más de 90.000 soldados de la tribu de hormigas, al menos 100.000 tribus de hormigas son una legión. Un total de 92 legiones de tribus de hormigas. Moffey inmediatamente comenzó a dar órdenes. Cuerpos de hormigas no muertas 89, 90, 91 y 92. Su misión esta mañana es continuar extrayendo los recursos de madera restantes en el área de recursos de madera dura. Si se extraen los recursos de madera en el área de recursos de madera dura, contácteme a través de la red mental en ese momento y continuaré brindándole nuevas instrucciones. Además, el 48 y 49 cuerpo de hormigas alijón de toro, su misión esta mañana también es muy simple. Simplemente sigan al 89 al 92 cuerpo de hormigas no muertas y protejanlos mientras se dirigen al área de recursos de madera dura para extraer madera. Recuerden, todas las serpientes de hojas verdes en el área de recursos de madera dura, así como todos los monstruos salvajes de primera a tercer nivel que aparecen en el área de recursos de madera dura, son sus objetivos. No dejen que ninguno se escape. No hay necesidad de dejar su carne y sangre, devorarlos a todos. Querido señor, prometo completar la tarea. Un cuerpo de hormigas no muertas, más dos cuerpos de hormigas alijón de toro, más de 600.000 tropas de hormigas. Recibe el pedido y ponte en camino inmediatamente. Luego, Mofei continuó dando órdenes al ejército de hormigas restante. Las hormigas no muertas 50 a 88, la legión de hormigas de niebla, y las hormigas ácidas 25 a 35, las hormigas marchantes, la legión de hormigas mucosas y la 1 legión de hormigas devoradoras de piedras, su tarea hoy es continuar extrayendo la piedra en la piedra de granito y matar a las bestias devoradoras de piedras que hay allí. Cuando lleguemos a la piedra de granito, te ordenaré personalmente que luches contra las bestias devoradoras de piedras a través de la red mental. Casi 10.000 hormigas del ejército recibieron la orden y salieron por la puerta arqueada frente al territorio. Finalmente, Mofei miró las 36 legiones de hormigas restantes. Entre estas 36 legiones de hormigas, hay 13 legiones de hormigas no muertas, 8 legiones de hormigas marchantes, 10 legiones de hormigas de niebla, 2 legiones de hormigas ácidas y 3 legiones de hormigas mucosas. Además, también hay algunas hormigas devoradoras de piedras de 4 ton nivel y hormigas marchantes que Mofei dejó atrás. Hay alrededor de 6.000 de ellos. Un total de más de 360.000 soldados de la tribu de hormigas. Ahora. Su misión es la más importante. El resto de los soldados, escuchen mis órdenes. Ve al suroeste del territorio, donde te esperan tus compañeros exploradores. Mofei respiró profundamente y dijo, te llevarán a encontrar a los monstruos de alto nivel heridos y solitarios. Por supuesto, tal vez no los monstruos solitarios. Y tu misión es destruir a estos monstruos heridos de alto nivel. Devóralos. Esta misión es muy peligrosa. Pero al mismo tiempo, también es una prueba para ti. Espero que puedas aprobarlo. Los soldados de la tribu de las hormigas estaban llenos de espíritu de lucha y sus fuertes voces provenían de la red mental. Garantizado para pasar la prueba. Tenga la seguridad, señor. Observé cómo se marchaba el último ejército de la tribu de hormigas. Mofei estaba de pie en medio de la hierba. La expresión era complicada. Había esperanza, inquietud y preocupación al mismo tiempo. En el suroeste del territorio, a unos 20 kilómetros de distancia, había dos grupos de monstruos salvajes de alto nivel. Lobos de trueno y simios ardientes. Habían bastantes. Cuando Mofei envió por primera vez a los soldados hormiga a explorar el entorno del bosque brumoso, en realidad los había descubierto hacía mucho tiempo. En los últimos dos días, Mofei también dejó que sus soldados hormiga acecharan en los lugares donde estos dos grupos de monstruos salvajes de alto nivel a menudo compiten por territorio, monitoreando cada uno de sus movimientos. La información más precisa obtenida fue. El número de lobos del trueno es más de 10. Según la información enviada por los soldados hormiga que estaban monitoreando, Mofei estimó que el lobo de trueno de nivel más alto había alcanzado el sexto nivel. Y la fuerza del líder del Fieri Ape debería estar cerca del sexto nivel. La fuerza general del grupo Fieri Ape es ligeramente más débil que la del grupo Thunderwolf. Sin embargo, el número de simios ardientes es mucho mayor que el de lobos de trueno. Según la observación de las hormigas exploradoras de Mofei. Aunque estos dos grupos de monstruos salvajes de alto nivel se han ganado y perdido entre sí, más de una docena de simios ardientes y varios lobos de trueno se han perdido en la batalla. Sin embargo, el número de simios ardientes es al menos más de 10. Además, esto está en el bosque brumoso. Hay muchos árboles alrededor. Aunque los Fieri Apes no son tan fuertes como los Thunderwolves, pueden saltar de un lado a otro entre los árboles con flexibilidad para evitar los arcos disparados por los Thunderwolves. Los lobos del trueno no pueden hacer nada con ellos por un tiempo. Mofei es muy claro. Con la fuerza actual de su colonia de hormigas, es definitivamente imposible lidiar con cualquiera de estos dos grupos de monstruos salvajes. Porque, entre los simios ardientes, la mayoría de los simios ardientes que han alcanzado el segundo nivel pueden disparar bolas de fuego del tamaño de un puño desde sus garras. El líder del simio de fuego de nivel puede incluso disparar bolas de fuego que son más grandes que su cabeza. En cuanto a Thunderwolf. Casi todos los lobos del trueno estarán cubiertos de arcos azules de electricidad cuando su pelo se erice como agujas de acero. Incluso cuando atacan, pueden dirigir los arcos de sus cuerpos para disparar al enemigo. Se puede decir que es difícil protegerse de los métodos de ataque. Los soldados hormiga de Mofei una vez vieron que el simio de fuego fue golpeado accidentalmente por el arco disparado repentinamente por el lobo de trueno, y su cuerpo cayó en un estado de rigidez. Originalmente eran ágiles y flexibles, pero fueron destrozados por las garras del lobo de trueno en un instante. Por supuesto, Mofei no quería que su ejército de hormigas se enfrentara a estos dos grupos de monstruos salvajes. Según las noticias enviadas por los soldados hormigas. El lobo del trueno y el simio de fuego lucharon ferozmente por el territorio. Ambos lados han sufrido diversos grados de lesiones. Por lo tanto, el propósito de esta salida de más de 3.600.000 tropas de la tribu de hormigas. Solo para ver si podemos encontrar un simio ardiente o un lobo trueno solitario y herido y cazarlos. Thunderwolf Mofei no se atrevió a moverse por el momento. Todos estos tipos están en el suelo y rara vez aparecen solos. Básicamente actúan dos o más personas. Cuando se encuentran con un peligro, aullarán para llamar a sus compañeros cercanos. Por lo tanto, el objetivo de Mofei era el simio de fuego que fue reprimido por el lobo de trueno. En realidad a los monos de fuego les gusta reunirse más que a los lobos de trueno. Sin embargo, estos tipos no son tan fuertes como Thunderwolf. Después de varias batallas consecutivas, muchos simios de fuego han resultado heridos en diversos grados debido a los ataques del lobo de trueno. Y debido a la amenaza de los lobos del trueno en el suelo, ya no se atreven a reunirse en grupos. Porque a tal manera el objetivo es más pequeño y es más fácil que sea alcanzado por el arco de Thunderwolf. Por lo tanto, todos los simios llameantes están dispersos. El objetivo del ejército de la tribu de hormigas Mofei esta vez es el grupo de simios de fuego que resultaron gravemente heridos. El lobo trueno y el simio ardiente gravemente heridos. No aparecerán en el frente de batalla de ambos bandos. Fueron colocados detrás de sus respectivas tribus. Bajo la orden de Mofei. La docena de hormigas exploradoras que monitoreaban ambos lados ya habían descubierto el paradero de Thunderwolf y Fieriate heridos ayer. El lugar donde el lobo del trueno colocó a sus compañeros gravemente heridos estaba junto a un arroyo en el bosque. Por supuesto, no es realmente un arroyo. La superficie del agua tiene unos dos metros de ancho y ambos lados del río están cubiertos de altas plantas acuáticas. Al mismo tiempo, hay dos lobos trueno encargados de cuidar a estos lobos trueno heridos y alertar sobre la situación circundante. El simio de fuego herido fue colocado en una cueva muy escondida. La cueva está a unos 10 metros de la superficie. Entre la cueva y la superficie hay rocas afiladas y escarpadas, muy empinadas, por las que sólo el simio de fuego puede trepar. Parece que el simio de fuego está muy seguro de que el lobo del trueno no puede encontrar este lugar. El simio de fuego sólo dejó dos simios de fuego en el bosque en la superficie para proteger la situación circundante. Estos dos simios ardientes son muy flexibles y a menudo saltan de un lado a otro en los árboles. Vigila los movimientos de la gran cantidad de monstruos salvajes en este bosque. Pero rara vez se quedan en el bosque a la entrada de la cueva, como si tuvieran miedo de exponer la ubicación de la cueva. Y esto le dio una oportunidad a Moffey. Y cuando el sol disipó la niebla en el bosque y brilló sobre la hierba verde en el territorio de Moffey. Los cuarteles de la tribu de hormigas de Moffey han producido más de un millón de soldados de la tribu de hormigas. En este momento, el primer grupo del ejército de hormigas también ha llegado al área de recursos de madera dura. Moffey sintió el mensaje del ejército de hormigas desde la red espiritual y abrió la red espiritual. El aire frente a él fluctuaba como ondas de agua. Pronto, la escena del área de recursos de madera dura apareció frente a Moffey. Más de 600.000 ejércitos de hormigas se detuvieron en un terreno vacío. Aquí debería haber habido árboles altos de madera dura, pero ahora sólo hay tocones de árboles desnudos. Se encuentran rastros de hormigas rollendo los tocones. Frente al ejército de 600.000 hormigas todavía hay un bosque de frondosas. Se recogen alrededor de 200.000 unidades de madera. Esta vez, empieza a roer desde el tronco. Roe 10 maderas duras a la vez, no roas más. Al observar el exuberante bosque de madera dura, Moffey dio una orden. Al mismo tiempo, que las dos legiones de hormigas alijoneadoras se dividan en 20.000 tropas y se preparen para la batalla. Las legiones de hormigas no muertas recibieron la orden y rápidamente treparon 10 árboles de madera dura. A medida que los enormes troncos de los árboles eran comidos y podridos por los soldados hormiga, los 10 árboles de madera dura comenzaron a temblar, como si fueran a caer en cualquier momento. Pero no apareció ninguna serpiente de hoja verde. Auge. Y justo un segundo después, cayó el primer árbol de madera dura. Vi docenas de serpientes de hojas verdes que de repente torcieron sus cuerpos y volaron desde las hojas verdes del árbol de madera dura. Cayeron hacia nosotros. Pero nunca lo esperábamos. En la superficie, 20.000 hormigas toro habían estado esperando durante mucho tiempo. Antes de que Moffey diera la orden. Cuando las serpientes de hojas verdes estaban a unos 2 metros de nosotros. Vi las hormigas picadura de toro expulsadas como pulgas. En un abrir y cerrar de ojos, docenas de serpientes de hojas verdes se cubrieron de hormigas toro. En promedio, había más de 30 hormigas toro en una serpiente de hoja verde. Antes de que las serpientes de hojas verdes aterrizaran sobre ellos, estas hormigas toro lanzaron un ataque. Los acilados aguijones negros perforaron los cuerpos de las serpientes verdes. Entonces, las hormigas toro abrieron sus aciladas mandíbulas frontales y royeron los cuerpos de las serpientes de hojas verdes. Cuando las serpientes de hojas verdes aterrizaron sobre ellos, sus cuerpos ya estaban cubiertos de sangre. Y mientras los esperaban, había más hormigas que pican sobre ellos. En menos de un minuto, docenas de serpientes de hojas verdes desaparecieron por completo de la vista de Moffey. No quedó ni un cadáver. Bastante brutal. Aquí las hormigas que pican no parecían haber comido lo suficiente y allá cayó otro árbol de madera dura. Mirando las más de 100 serpientes de hojas verdes que caen del árbol. Las hormigas que picaban toro, que llevaban mucho tiempo esperando al otro lado, saltaron una tras otra. Atraparon las serpientes de hojas verdes en el aire. Los atraparon en el aire. Cuando estas más de 100 serpientes de hojas verdes cayeron al suelo, fueron devoradas por las feroces hormigas picadoras de toro en menos de un minuto, al igual que el grupo anterior. Tu tribu de hormigas devora una serpiente de hoja verde de primer nivel, tu cuerpo apunta más 3. Tu tribu de hormigas devora una serpiente de hoja verde de primer nivel, tu cuerpo apunta más 2. Tu tribu de hormigas devora, a medida que los árboles de madera dura caían uno por uno, Mofei seguía escuchando el recordatorio de que la tribu de las hormigas devoraba a las serpientes de hojas verdes. El ejército de hormigas no muertas estaba realizando su trabajo de manera ordenada. Derribaron los árboles de madera dura uno por uno, descompusieron los árboles de madera dura caídos y obtuvieron los bloques de madera que transportaban. Las hormigas toro también estaban esperando que sus presas cayeran cuando el ejército de hormigas no muertas derribó los árboles de madera dura. Una escena muy tácita y armoniosa. Silbido tilde De repente, una enorme serpiente de hojas verdes colgaba del árbol. Su cuerpo se inclinó en el aire y sus estrechos y largos ojos de serpiente miraron fríamente al ejército de hormigas en la dirección opuesta. El núcleo rojo de la serpiente estaba tragando y escupiendo, emitiendo un sonido de silbido aterrador. Esta enorme serpiente de hoja verde abrió su boca y una gran cantidad de veneno fue expulsado de sus dos enormes colmillos. En un instante, extinguió a las hormigas no muertas que se acercaban a las raíces de los árboles. En la cara, las hormigas no muertas y la hierba en el suelo que estaban empapadas por el veneno emitían ráfagas de humo blanco. Hizo un sonido chisporroteante. El veneno se liberó y la hierba verde rápidamente se volvió negra y se pudrió. Emitía un fuerte olor a pescado. Y los soldados hormigan o muertos de Moffey también cayeron uno por uno y dejaron de moverse. Especie. Serpiente rey de hoja verde. Nivel. Nivel 3. ¿Existe realmente otro rey serpiente de hoja verde? En el líder. Al mirar la escena frente a él, Moffey quedó un poco aturdido. En este momento. Con la aparición del rey serpiente de hoja verde. Alrededor de docenas de árboles de madera dura estaban colgados con serpientes de hojas verdes de primer nivel. Sus cuerpos también estaban enrollados en el aire, con sus núcleos de serpiente tragándose y escupiéndose, haciendo un sonido de silbido. Pero cualquier tribu de hormigas que se acerque a las raíces del árbol de madera dura. Será rociado con veneno. La expresión de Moffey se volvió ligeramente fría. Inmediatamente ordenó a las hormigas no muertas que dejaran de recolectar recursos de madera. Luego, dio una orden a las hormigas toro. Hormigas toro, suban el árbol y destruyan a este rey serpiente. Doscientas mil hormigas toro se dispersaron y rodearon el enorme árbol de madera dura donde se escondía el rey serpiente de hojas verdes. Entre ellos, alrededor de sesenta mil hormigas toro fueron el primer grupo de tropas atacantes, y rápidamente se acercaron a las raíces del árbol de madera dura desde todas las direcciones. A medida que las hormigas toro se acercaban, el sonido silbante de las serpientes de hojas verdes en el árbol de madera dura se hizo obviamente más urgente. Cuando el rey serpiente de hojas verdes roció su veneno por primera vez, innumerables serpientes de hojas verdes también abrieron sus bocas y rociaron su veneno hacia las hormigas picadura de toro en el árbol. Si fueran las hormigas inmortales o las hormigas que marchan al frente, lanzarían tal carga en este momento. Esta ronda de fumigación con veneno costaría al menos decenas de miles de hormigas soldado. Pero las hormigas toro atacan en ese momento. Aunque sus mandíbulas delanteras no son tan grandes y afiladas como las de las hormigas marchantes, su capacidad de salto es la mejor entre todas las hormigas soldado de Morfey. Una a una, las hormigas picudas saltaron como pulgas. Se roció veneno. La hierba verde en el suelo volvió a emitir ráfagas de humo blanco, y las hojas de la hierba verde se volvieron negras y se pudrieron. Sin embargo, no había ningún cadáver de hormiga toro en la superficie. En este momento, 60.000 hormigas toro, ni una sola, todas yacían sobre el enorme tronco del árbol de madera dura. Ni siquiera se detuvieron. El enorme rey serpiente de hojas verdes se enroscó en el árbol y las serpientes de hojas verdes que lo rodeaban perdieron su objetivo y quedaron aturdidas por un momento. 60.000 hormigas toro se han acercado rápidamente al rey de las serpientes de hojas verdes a lo largo del enorme tronco del árbol de madera dura. Silbido tilde tilde silbido tilde tilde. Finalmente, cuando las hormigas picadura de toro estaban a menos de tres metros de él, el rey serpiente de hoja verde descubrió su existencia. En ese momento, ya era demasiado tarde para preparar veneno. La enorme cola del rey serpiente de hojas verdes que colgaba de la rama estaba inclinada. Con un viento enorme y maloliente, arrastró hacia las hormigas picadura de toro a lo largo del tronco liso del árbol de madera dura. Quiero barrer todas esas hormigas del árbol. Pero. Obviamente la decisión fue equivocada. Justo en el momento en que la enorme cola del rey serpiente de hojas verdes pasó sobre nosotros. Innumerables hormigas toro se enfrentaron al viento y a las olas y volvieron a dispararse. Aterrizó en la cola. Silbido. Un segundo después, el rey serpiente de hoja verde emitió un sonido doloroso. Miles de hormigas toro se posaron en la cola del rey serpiente hoja. Los alijones negros y afilados de sus colas perforaron el cuerpo del rey serpiente hoja a lo largo de los huecos en sus escamas. Al mismo tiempo. Más hormigas toro saltaron y evitaron la cola del rey serpiente hoja. Aterrizaron directamente sobre su cuerpo enroscado que colgaba en el aire. Una hormiga toro abrió sus afiladas mandíbulas frontales y comenzó a morder frenéticamente el cuerpo del rey serpiente hoja. Bajo la mordedura de las afiladas mandíbulas frontales de la hormiga toro, las escamas del rey serpiente hoja pronto fueron arrancadas. Del aire cayeron trozos de escamas de color verde oscuro del tamaño de la palma de un bebé. El rey serpiente hoja también volvió a emitir un doloroso silbido. Inumerables soldados de la hormiga toro han comenzado a darse un festín con las heridas donde se han caído sus escamas. Algunas feroces hormigas toro incluso han entrado en su cuerpo. Silbido tilde tilde en este momento. Al ver que el rey de su tribu estaba siendo atacado por las hormigas. En las docenas de árboles de madera dura que había a su lado, innumerables serpientes de hojas verdes nadaban desde los árboles de madera dura, queriendo venir al rescate. Sin embargo. El ejército de 140.000 hormigas picudas que permanecían en el suelo ya los estaban esperando. Una serpiente de hoja verde acababa de nadar hasta el suelo y no se había arrastrado muy lejos. Decenas de hormigas taurinas cayeron sobre él. Tu tribu de hormigas devora a la serpiente de hoja verde de primer nivel, obtienes puntos de energía más 4. Tu tribu de hormigas devora a la serpiente de hoja verde de primer nivel, obtienes puntos de energía más 3. Tu tribu de hormigas devora a la serpiente de hoja verde de quinto nivel, obtienes puntos de energía más 47. Tu tribu de hormigas devora a la serpiente de hoja verde de quinto nivel, obtienes puntos de energía más 88. Tu tribu de hormigas devora, muy pronto. Bajo la devoración de las hormigas mordedoras, el enorme rey serpiente de hoja verde que cuelga del árbol de madera dura ha expuesto su esqueleto blanco en muchas partes de su cuerpo. Parece que el cuerpo está a punto de ser mordido por las hormigas taurinas. Ya no puede sostener su cuerpo. Con un van cayó al suelo. Un gran trozo de polvo fue aplastado. Pero las hormigas taurinas que pican no lo dejarán ir. Más hormigas taurinas se unieron al equipo devorador. Después de un tiempo, incluso los huesos de este enorme rey serpiente de hojas verdes fueron completamente devorados por las hormigas picadura de toro. Tu tribu de hormigas devoró al rey serpiente de hoja verde de primer nivel y obtienes más 2888 puntos de energía. Tu tribu de hormigas devoró a la serpiente de hoja verde y los puntos de energía aumentaron, tus hormigas de picadura de toro han mutado. Tu tribu de hormigas devoró a la serpiente de hojas verdes, y los puntos de energía aumentaron y el nivel de algunas de tus tribus de hormigas se mejoró. En la mente de Moffey, sonó un aviso. En la escena frente a él. Mientras el enorme cuerpo del rey serpiente de hoja verde desapareció por completo. Todas las serpientes de hojas verdes en esta área han sido eliminadas por las hormigas toro. Reprimiendo la emoción en su corazón. Moffey dio una orden. Dejemos que el ejército de hormigas no muertas continúe extrayendo madera. Luego abrió su propio panel de tropa. En el panel de tropa, apareció una nueva tropa de tribu de hormigas. Las hormigas que pican con veneno. Soldado de la tribu de hormigas. Hormiga venenosa. Nivel de crecimiento final. Nivel 5. Introducción. Un soldado de la tribu de hormigas de alto nivel que mutó del soldado de la tribu de hormigas de alto nivel, la hormiga picadura de toro, que devoró a la serpiente venenosa de primer nivel, la serpiente de hoja verde. La hormiga venenosa de picadura heredó todas las habilidades y atributos de la hormiga de picadura de toro. Al mismo tiempo, debido a que devoró una gran cantidad de serpientes de hoja verde de primer nivel, el veneno en sus sacos de veneno abdominal se ha vuelto más tóxico. Hormiga venenosa, ese nombre es bueno. Después de leer la introducción de la hormiga venenosa, Moffey ya sintió con satisfacción. Parece que su enfoque de dejar que la hormiga de picadura de toro con un aguijón venenoso devore a la serpiente de hoja verde es muy correcto. En esta batalla, el número de serpientes de hoja verde asesinadas por la hormiga picadura de toro es de aproximadamente 7000. En este momento, a través de Mindnet, Moffey pudo sentir que entre sus hormigas toro, alrededor de 2000 de ellas habían mutado en hormigas venenosas. El número de mutaciones fue bastante grande. Al mismo tiempo, había muchas hormigas de primer y cuarto nivel que picaban toro. Después de una batalla, su rango se mejoró directamente en un nivel. Incluso hubo docenas de hormigas picadoras de toro de primer nivel que devoraron al rey serpiente de hoja verde de primer nivel con tanta fiereza que fueron ascendidos directamente al cuarto nivel. Estas miles de serpientes de hojas verdes. Moffey sabía muy bien que si se utilizaban otros soldados como hormigas marchantes y hormigas ácidas para devorarlos. El número de hormigas venenosas mutadas definitivamente no sería tanto. Porque, aunque estos soldados también tienen púas en la cola, no tienen sacos de veneno. Para mutar en hormigas venenosas que pican, el número de serpientes de hojas verdes que devoraron debe ser mayor. Moffey abrió su panel de liderazgo. Puntos de energía. 30.148, 10 millones. Destruye el grupo de serpientes de hojas verdes y obtén muchos puntos de energía. Aumente directamente su nivel de energía en casi 30.000 puntos. Y 92 cuerpo de hormigas no muertas, envíen una fuerza de 10.000 hombres, hay nuevas tareas para ustedes. Moffey dio la orden. 10.000 hormigas no muertas fueron extraídas del cuerpo de hormigas no muertas que estaban extrayendo recursos de madera dura. Estimado líder, por favor de instrucciones. 10.000 hormigas no muertas dejaron de recoger madera, llegaron al espacio abierto y formaron un pequeño cuadrado. A partir de ahora, tu misión es seguir buscando el próximo recurso de madera. Moffey dijo. Sí, señor. 10.000 hormigas inmortales respondieron. Luego se dispersaron en un ejército de mil hormigas y pronto desaparecieron en el bosque. A medida que las hormigas se van en busca de recursos madereros. Moffey continuó dando instrucciones al ejército de hormigas que estaba extrayendo madera. Déjenles recoger madera y luego transportarla de regreso a su territorio. En este momento, deje que el ejército de hormigas que pican al toro escolte al ejército de hormigas nuevamente juntos. Hoy en día, no hay escasez de recursos madereros en Moffey. Pero Moffey no dejó de recolectar y buscar recursos madereros. Gracias al exceso de recursos de madera, puedes usarlos para intercambiar los recursos que necesitas. Por ejemplo, hierro refinado o algo así. Y, después de eliminar todas las serpientes de hojas verdes, no habrá peligro en el área de recursos de madera sólida. Observé una colonia de hormigas recolectando madera durante un rato. Moffey conectó la red espiritual a los otros dos ejércitos de hormigas. El ejército de cinco millones de hormigas que se dirige a la montaña Uagantj todavía está en camino. Calculo que tardará aproximadamente media hora en llegar al monte Anagantj. En el camino, el ejército de hormigas se encontró con algunos monstruos salvajes de cuarto nivel. Sin embargo, después de ver el ejército de hormigas, todos estos monstruos salvajes huyeron. Y teniendo en cuenta las instrucciones de Moffey y de minar la montaña, el ejército de hormigas no persiguió a estos monstruos salvajes. Por cierto, devoró a algunos monstruos salvajes desafortunados que bloqueaban el camino y luego continuó su camino. Otro ejército de hormigas que se dirige al suroeste del territorio también sigue en camino. Sin embargo, el ruido que hacen en su camino es mucho menor. El ejército de cientos de miles de hormigas se dividió en oleadas. Veinte mil hormigas guerreras abrieron el camino. El ejército de hormigas restante avanzó en grupos. Después de todo, el simio de fuego y el lobo de trueno que realizaron el ataque sorpresa esta vez eran monstruos salvajes de nivel relativamente alto. Moffey pidió específicamente no hacer ningún ruido. Si Thunderwolf y Fireapel lo detectan con anticipación y toman precauciones, entonces se perderá el significado de un ataque furtivo. Observar al ejército de hormigas apresurarse es un poco aburrido. Moffey cerró la red espiritual y abrió el canal de comunicación mundial. En el canal de comunicación mundial. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Deberían priorizar la recolección de recursos para desarrollar su liderazgo, o deberían matar monstruos salvajes y subir de nivel para mejorar la fuerza de sus propias tropas? Basque, hoy ya es el tercer día en el mundo de los señores. Líder acaba de ascender a una aldea intermedia, y ahora también está luchando con este problema. ¿Debería recolectar recursos o matar monstruos salvajes para subir de nivel primero? Para mejorar una aldea intermedia a una aldea de nivel alto se necesitan 10 000 unidades de madera y 10 000 unidades de recursos de piedra. Esta cantidad es realmente enorme. Si las tropas recolectan todos los recursos a partir de ahora, tal vez puedan esperar hasta el sexto o séptimo día para actualizar a una aldea de alto nivel y construir dos cuarteles más. Pero en este caso, las unidades de, no tendrán posibilidad de subir de nivel. Cuando termine el período de protección de novatos, las unidades de la unidad no podrán mejorar su fuerza. Incluso si se producen dos cuarteles más para producir unidades, me temo que no será suficiente para proteger a los líderes de. Sin embargo, cuando se trata de subir de nivel, el límite superior del crecimiento de los brazos no es muy alto. Incluso si el nivel aumenta, no se despertarán talentos de armas particularmente poderosos. Por el contrario, durante el proceso de nivelación de matar monstruos salvajes, seguramente habrá alguna pérdida de armas. Cuando finalice el período de protección de novato de siete días, no se sabe cuántas armas quedan arriba, dije es, también está particularmente enredado con este problema. Si te concentras en nivelar, el desarrollo del líder definitivamente quedará rezagado con respecto a la recolección de recursos señor, y el nivel se actualizará a una aldea de alto nivel, nuestra aldea intermedia. El líder significa que hay dos cuarteles menos que otros, y la cantidad de tropas producidas por los cuarteles todos los días se reduce directamente a la mitad. Es tan difícil elegir. De hecho, el problema clave es que el período de protección de novatos de siete días es demasiado corto, por lo que el número de nuestros soldados aún no se ha desarrollado, y el número de nuestros soldados es muy pequeño. Concéntrese en recolectar recursos para desarrollar líderes, por lo que no habrá soldados adicionales para subir de nivel y será imposible mejorar rápidamente la fuerza de las tropas. Si quieres matar monstruos salvajes y subir de nivel, no habrá soldados adicionales para recolectar recursos. El ritmo de desarrollo se ralentizará. Oye, si el período de protección de los novatos se extendiera un poco más, como medio mes o algo así, probablemente no estaríamos tan enredados. Cuando llegue el momento, todos tendrán más unidades bajo su mando, y serán unidades más fuertes y de mayor nivel, así que las enviaremos a subir de nivel. Son unidades que se producen en los cuarteles y son relativamente débiles y de bajo nivel, por lo que las enviaremos a recolectar recursos. ¡Qué bueno! Oh, realmente envidió a esos tipos que han despertado las armas informales de alto nivel. Sus armas no son naturalmente adecuadas para recolectar recursos. Nacieron para matar. Solo necesitan subir de nivel. Cuanto más alto sea el nivel de las tropas, más poderosos serán sus talentos de despertar tropas. Además, si matan monstruos salvajes y recolectan materiales, también pueden usarlos para intercambiarlos por recursos de liderazgo de mejora, por lo que su desarrollo de liderazgo no será demasiado lento. Sí, lo mismo es cierto para aquellos señores que han despertado armas de bajo nivel. Si sus armas no llevan equipo de alto nivel, sufrirán grandes pérdidas al subir de nivel. Por lo tanto, en la etapa inicial de desarrollo, solo necesitan desarrollar completamente a sus propios líderes. Entendido. Cuando el nivel del líder aumenta y la herrería crea equipos de alto nivel, volverán a subir de nivel en ese momento, y la velocidad de actualización será muy rápida. Los que hemos despertado brazos y señores que no están ni arriba ni abajo seremos los más miserables. Cada uno decide por sí mismo. De todos modos, primero tengo que subir de nivel y la fuerza de las tropas no se puede mejorar. Cuando termine el período de protección de novatos y los monstruos salvajes se abalancen sobre el líder, tendrán que esperar a que muera. Lo mismo. Jaja, está bien, líder nació, está en una buena ubicación y no hay monstruos particularmente poderosos alrededor, así que, recolecté recursos primero. También decidió recolectar recursos primero. Aunque era un poco arriesgado, construyó dos cuarteles antes que los demás. La cantidad de tropas en, se duplicó en un día. Cuando aumenta el número de brazos, la velocidad de nivelación también se acelerará, y el nivel de los brazos pronto se pondrá al día. En el canal de comunicación mundial. En ese momento, algunos señores estaban debatiendo si desarrollar primero su señorío o subir de nivel a sus tropas primero. Después de todo, los recursos necesarios para ascender a un líder a una aldea. La aldea de alto nivel no son una suma de dinero. Además, después de actualizar, tendrás que construir y mejorar varios edificios territoriales, lo que también requiere muchos recursos. Si deseas ascender a una aldea de alto nivel lo antes posible, la velocidad de nivelación de tus tropas se reducirá inevitablemente. Pero, después de ascender a una aldea de alto nivel, la cantidad de cuarteles que se pueden construir se duplicará. Varios edificios también se actualizan en este momento. La herrería puede crear equipos de nivel superior, los cuarteles pueden producir más unidades, los niveles iniciales de las unidades son más altos y la probabilidad de que aparezcan unidades de alto nivel también es mayor. Esta tentación también es enorme. En la mayoría de los casos donde el número de tropas de los señores es limitado. Simplemente elige uno de los dos. Algunas personas recomiendan subir de nivel primero. En cuanto a ti, él quiere desarrollarse y liderar primero. Y en este momento. Observando a los señores discutiendo entre ellos en el canal de comunicación mundial. Mofei sonrió levemente. ¿Deberías desarrollar líderes primero o subir de nivel a tus tropas primero? Estas dos preguntas. Para mí no parece haber ningún conflicto. Después de todo, el número de hormigas bajo su mando ahora supera los 10 millones. Mientras subes de nivel a tus propias hormigas, también recolectas varios recursos. Esto es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Sube el nivel de las tropas y desarrolla líderes. Andos, los quiero todos. Y, señor, hemos llegado a la montaña de granito. La red espiritual recibió un mensaje del ejército de hormigas. Mofei cerró el canal de comunicación mundial. Cambie la vista a la montaña de granito. La montaña está básicamente igual que ayer. Aún hay cuevas por todas partes sobre el enorme granito. Las legiones de hormigas en marcha 25, 26 y 27, desplegadas. Encuentra la cueva donde se esconde la bestia devoradora de piedras. Mofei dio la orden. El ejército de 30.000 hormigas salió de la colonia de hormigas. Después, se dispersaron en grupos de tropas de hormigas y entraron en la montaña de piedra. Señor, encontramos una cueva con una bestia devoradora de piedras dentro. Señor, también encontramos una cueva. Señor, también hay uno aquí, pronto, la vanguardia de las hormigas en marcha envió mensajes a Mofei. Porque el cuartel de las hormigas ha sido actualizado al tercer nivel. Ahora el número de hormigas ácidas, hormigas limosas y hormigas devoradoras de piedras bajo el mando de Mofei es más del doble que ayer. Mofei rápidamente hizo un despliegue. Mezcle estas tropas de hormigas con hormigas en marcha y hormigas no muertas para formar un gran ejército de hormigas. Ataca dos cuevas con bestias devoradoras de piedras al mismo tiempo. Por supuesto, para estas bestias devoradoras de piedras que le ayudan a extraer granito de forma gratuita. Mofei todavía se adhiere al principio de que, mientras no se suiciden, no los matará a todos. Después de todo, hay muchos granitos en la montaña de piedra. Si confío en mi ejército de hormigas para minar, no sé cuánto tiempo llevará. Con la ayuda de las bestias devoradoras de piedras, la eficiencia de la recolección de materiales de piedra será mucho más rápida. Bajo el ataque de un ejército de casi tres millones de hormigas, algunas bestias devoradoras de piedras decidieron resistirse. Para estas bestias devoradoras de piedras que se resistieron y atacaron a mi ejército de hormigas, Mofei no dudó en ordenar al ejército de hormigas que las mataran y recogieran sus armaduras. En cuanto a las bestias devoradoras de piedras que tenían miedo de escapar, Mofei dejó que su ejército de hormigas siguiera asustándolos y dejó que lo ayudaran a extraer granito. Mofei no dudó en ordenar al ejército de hormigas que las mataran y recogieran sus armaduras.